¿Todo bien? Perfecto. No te olvides, Donelito, no te olvides, tienes esa misión, ¿ah? Tienes esa misión. Vamos a volver a presentar. ¿Se ve? ¿Se ve ahora sí? Ya. Entonces, mira, campeón, esto es con cariño para la gentita que estaba en el otro grupo. Miren acá, miren acá. Chicos que estaban conmigo, por favor, silencio, silencio. Pobre ti que respondas. Elimino, vamos a ver. Mira, recuerda lo siguiente. ¿Qué voy a recordar, profe? Recuerda esto, mira. Acá tengo una célula. ¿Entrando a dónde? Entrando a la división celular, ¿ok? Tengo una célula entrando a la división celular. Obviamente, después de la división celular, ¿cuántas células van a haber? Profe, van a haber dos células. Ahí está, porque esta se dividió. Perfecto. Ya está. Ahora, profe, después de la G1, ¿qué ocurre acá? Acá la célula, te vas a dar cuenta de una cosa. ¿Cuál es la diferencia entre esta célula y esta célula? Profe, fácil. Más fácil que besarla borracha y dormida, profe. Más fácil que mi ex. ¿Cuál? Esta diferencia es que esta célula está más grande que esta, o sea que ha aumentado el volumen celular, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces, justamente en la fase G1 ocurre el aumento del volumen celular. ¿Por qué? Porque se duplicaron las organelas. ¿Ok? Ya está. Luego, esta misma célula pasa por la etapa S y la voy a observar aquí. Perfecto. Y luego pasa por la etapa G2 y la observo nuevamente acá y otra vez se divide. Ahora, acá viene el detalle. Mira, vamos a utilizar esta línea. Pienso que no estará bien. Vamos a utilizar la azul, ¿ya? Supongamos, chiquitos, que acá, esta línea que está acá, esta línea... Uy, ¿qué fue? Ya, hagamos lo siguiente. Acá la ponemos gruesa. Muy bien. Y acá. Digamos que acá está el ADN. Mira. Ahí está el ADN. ¿Ok? Ahí está. Cada uno tiene su propio ADN. Perfecto. Veamos la vida. Veamos la vida de esta amiguita. A ver, un color así. Veamos la vida de esta amiguita. Mira. Ahí está. Ese pulso, ¿eh? Ese pulso. ¿Quién más la tiene? Mira. Esta de acá, bueno, dejémoslo para que esta tenga su propia vida, ¿ya? Vamos a ver la vida de esta amiguita. Entonces, ¿qué pasó? Duplicó sus organelas, por lo tanto, amplió su volumen celular, ¿no? Acá está su ADN. Mira. Ahí está su ADN. Ahí está. Bueno, ya más o menos así. Ahí está su ADN. Ahora, ¿qué pasa después de la etapa S? Profe, yo sé que en la etapa S ocurre la duplicación del ADN. ¿Ok? Entonces, acá, ¿qué cosa ocurre? Mira, 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 mira. Acá tenemos una cadena. Acá tenemos otra cadena. Ya, bueno, imagínate que está doble. Ahí está. ¿Qué pasó? El ADN se duplicó. ¿Ok? El ADN se duplicó. Y luego, ¿qué ocurre en la G2? Profe, en la G2 yo sé que tengo acá mi ADN duplicado y acá también tengo mi ADN duplicado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque acá lo que hubo, ¿qué cosa es? Acá lo que hubo es síntesis, abundante síntesis de proteínas, ¿ya? Abundante síntesis de proteínas. Por lo tanto, observa este rumbo, mira. Y no es agraria, no es agraria. Mira este rumbo. Ahí está. Y ahí está. Y luego esto se dividió. Mira, mira. Qué sencillo, profe. Ahí está. Se dividió. Ahora, pregunta. Pregunta para la people. Pregunta para la people. Chicos de agraria, silencio, por favor. Pregunta para la people. Mira. Cambiemos de color. Vamos a poner tu color favorito, negro. Si al final, si al final de la etapa, escucha, de la etapa S, vamos a ponerla así, S, tengo, escucha bien, ¿ah? 200 cromosomas. ¿Ok? 200 cromosomas. ¿Qué más? ¿Cuántos cromosomas encontraré en un espermatozoide? A ver. ¿Cuánta sería tu respuesta? A ver, dice. Si al final de la etapa S, aquí, tengo 200 cromosomas, ¿cuántos cromosomas encontraré en un espermatozoide? A ver. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? A ver. Vamos a ver los comentarios por acá, ¿ya? Vamos a ver. A ver chiquitos. ¿Por qué fue? Vamos a cerrar esto. A ver. A ver, 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 a ver. A ver, Nia, solamente uno respondió. ¿Y el resto? ¿32 cromosomas? A ver, vamos a volver, vamos a volver, a ver, ya dice. Si al final de la etapa S tengo 200 cromosomas, ¿cuántos cromosomas encontraré en un espermatozoide? Recuerde usted, recuerde usted qué cosa, recuerde usted que esto, mira, recuerda esto, mira. Recuerda esto, vamos a ponerle una letra más grande, sí, grandaza para que la veas. Mira, esto, o a esto, se le va a llamar qué cosa, a esto se le va a llamar jueves. Juego, juego cromosómico, ¿ya? Cromosómico, a eso se le va a llamar juego cromosómico. Ahora, mira acá, este juego cromosómico va a estar representado por este ADN, ¿ya? Este juego cromosómico va a estar representado por este ADN que está acá. Bueno, realmente todas las células son qué, 2N, ¿no? Este 2N va a estar representado por esta rayita de color azul. Entonces, esta rayita de color azul está acá también, por lo tanto, ¿qué es este de acá? ¿Qué es este? Profe, ellos son 2N, perfecto. ¿El qué es? Profe, ellos también son 2N, ¿ya? Ahora, mira acá, 2N, esta rayita azul vale 2N, al final de la fase S, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Profe, vale 4N, ahí está. Al final de la G2, ¿cuánto vale? Vale 4N. Y cuando se divide, 2N para acá, 2N para acá. Pero recuerde usted qué cosa, recuerde usted que su amiguito, recuerde usted que su amiguito, mire, mira, 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 recuerda tú que tu amiguito tiene una cantidad cromosómica igual a cuánto? Igual a N, mira. Vamos a agrandarlo, mira, para que lo veas, que te gusta verlo grande, mira. Ahí está. Este espermatozoide tiene una carga cromosómica igual a N. Por lo tanto, profe, me dicen si al final de la etapa S, ¿cuál es el final de la etapa S? El final de la etapa S es esto de acá. Observa, este es el final de la etapa S. Esto, esto es el final de la etapa S. Profe, en el final de la etapa S, entonces, me doy cuenta que, me doy cuenta que tengo qué cosa. Tengo 4N. Ahí está. Me doy cuenta que tengo 4N. Por lo tanto, si tengo 4N, este 4N, ¿a quién es igual? Es igual a lo que me dicen acá, mira. Igual a 200. Igual a 200. Mira, ahí está. 4N es igual a 200. Por lo tanto, yo sé que, la pregunta me dice, ¿el espermatozoide cuánto tendrá? Simplemente divido, ¿no? 200 entre 4N va a ser igual a 50. Y esa sería la respuesta. Más nada, chiquitos. Fácil o difícil. Más fácil. Ahí está. Recontra, recontra, facilito. Obviamente, esto la gente del grupo, ¿no? Del otro grupito maneja, ¿no? Entonces, ¿quedó claro? ¿Quedó claro, muchachos? ¿Sí? A ver, me gustaría saber qué opinan. ¿Quedó claro? Claro, no sé qué tiene que ver el 32 acá, ¿no? Ah, ya. Claro, está bien. O sea, me estoy... Aroncito, me estoy refiriendo a la gentita, ¿no? Que se ha incorporado al grupo. Ya, pequeño, no vayas a pensar que te estoy excluyendo, ¿ah? No, 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 no. Vamos con otra pregunta. ¿Qué te parece? Claro, tú hablas porque ya, tú ya has caído, ¿no? Tú ya has caído, claro. ¿Te acuerdas la clase pasada o no? Entonces, no, la vaca no se acuerda cuando era ternera, ¿no? Entonces, chiquitos, hay que tener siempre humildad, ¿ya? Hay que tener humildad y hay que dejar que los demás respondan. Ya, ahorita tengo que caer a ti, no te preocupes. No te preocupes. Cristian, le hacemos bullying a Aron. Habla, tú dirás, ¿ah? Ya, entonces sigamos, ¿ya? Sigamos, sigamos. Sigamos con nuestra presentación. A ver, vamos a borrar todo esto. Lo que nos interesa, borramos esto. Bueno, ya, eso ya lo sabes. Ahora, la pregunta también la borramos. Bien, vamos entonces con, teníamos nosotros, muchachitos, teníamos nosotros un gráfico que quiero que todos lo sepan, ¿ya? Tenemos acá ciclo celular. Tú, ¿quién mejor que tú? ¿Quién mejor que tú para hablar de ciclos, pues, no? Ciclo celular. Ahora, cuando hablamos de ciclo, muchachos, estamos haciendo un repaso, ¿ah? Por si acaso. No te vayas a molestar, no te vayas a molestar. Estamos haciendo un repaso, mira. Entonces, cuando hablamos de ciclo, muchachón, lo que sabemos es que está dividido en dos partes, ¿no? En dos partes está dividido. ¿En qué, profe? En primer lugar, tenemos por acá la inter, la interfase, ¿no? La interfase. Y por acá tenemos, ¿a quién? Por acá tenemos la división, la división celular, ¿ok? La división celular. Ahora, mira acá, observa, obsérvete para tu libro. La interfase, ¿cuántas etapas tiene? ¿Cuántas etapas vamos a ponerlo con negro? Ahí está. No, mejor, este, moradito, ¿ya? Moradito, tu color favorito. Ahí está. Entonces, chocé ese pulso. Ahí está, ahí está. Entonces, muchachos, el ciclo celular se divide en dos, ¿no? En dos, en interfase y en división celular. Ahora, la interfase se divide en tres partes. Incluso nos falta una más que lo vamos a decir ahorita. Tenemos por acá la G1. Vamos a cambiarle color, negrito. A ver, negrito. Ahí está, negrito. La G1. Después, ¿qué tenemos? Tenemos por acá la, bueno, la etapa S, ¿no? La etapa de síntesis de ADN, que lo vamos a ver ya cuando entremos a dogma. Y por último tenemos la etapa, la etapa G2, ¿ya? Pero, ¿sabes qué? Sabes que yo te estaba explicando lo siguiente. ¿Qué cosa, profesor? Yo te estaba explicando que, yo te estaba explicando que había una, unos tipos de células que no iban a la, no iban, no entraban a la interfase, ¿no? Se creaban y ellas no querían, no querían seguir el ciclo, sino lo que ellas querían era independizarse, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llamaba esa etapa de independización? Se llamaba la etapa, la etapa, se llamaba la etapa G0, ¿sí o no? Claro, la etapa G0, o también conocida como la etapa de especialización o quiesencia. ¿Y a quién teníamos en la etapa de especialización o quiesencia? Teníamos, por ejemplo, las neuronas, ¿no? ¿A quién teníamos? Teníamos a los miocitos y teníamos a los eritrocitos, ¿te acuerdas? Eran básicas, ¿no? Teníamos esas tres, ya pequeños, teníamos esas tres. Entonces, ellas ya no se dividen más, ellas entran en una etapa de especialización, a eso se le va a llamar la G0. La G1, la S y la G2 es la preparación para que ésta se divida, pero como las neuronas, miocitos y eritrocitos ya no se dividen, entran en una etapa de quiesencia, salen del ciclo, ¿ya? Entonces, este es más o menos como tu ciclo, ¿no? Este es tu colegio, veranito, S de semestral, repaso, examen de admisión, ¿no? Luego, ¿qué sigue? Otra vez, veranito, semestral, repaso, admisión. Veranito, semestral, repaso, admisión, pero por ahí hay alguien que se va a una universidad, ¿no? Ingresa y ¡puc! ¿A dónde? A la G0, ¿ok? No todas ingresan a la G0, ¿no? Tú ya como quisieras ser una neurona, un miocito, un eritrocito, ¿no? Pero en este momento, ¿qué eres? Eres una célula de un escroto, ¿no? Ahí está. Por eso es que haces, ¿qué cosa? División celular, ¿ya pequeño? Entonces, ¿quiénes no hacen división celular? Las neuronas, los miocitos y los eritrocitos. Cuando ingreses a la universidad, ya te convertirás en alguna neurona, miocito, un eritrocito, porque ya no vas a estar en el ciclo, ¿no? Si no vas a estar, ¿dónde? En la especialización. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? ¿Estamos ready? Ya está. Ya está. Ya basta. Fíjese. Ya. ¿Estamos bien, ¿no? Estamos bien. ¿Estás entendiendo algo? O ya volaste ya. A ver, profe, ¿el espermatozoide puede tener cualquier cantidad de cromosomas? No. No, no, no. Ahorita explicamos eso, mi amigo Nicolás. Ya ahorita explicamos eso. Ahorita explicamos eso. Entonces, ¿todo claro? Perfecto. Ya está. Sigamos entonces en la presentación. Sigamos en la presentación. Ahora, chiquitos, acá será necesario poner... Ya no, ¿no? Ya no, ya te dije. La G1, duplicación de organelas, aumento celular de volumen, ¿no? Normalmente el volumen celular. S, replicación del ADN. Y G2, abundante síntesis de proteínas. Perfecto. Ahora vamos con la división celular. La división celular, muchachos, lo voy a... Ahora, ¿cómo hacemos? Ahí está. Lo voy a borrar, ¿ya? ¿Por qué, profe? ¿Por qué lo va a borrar? Vamos a poner acá un espacio. Lo voy a borrar porque lo vamos a hacer más chiquito. Ya lo vamos a hacer más chiquito para que nos alcance opaco, no transparente. ¿Cómo ponemos acá? División. División. Celular. Pero esto lo ponemos abajo. Ahí está. Ahora sí, ¿no? Le ponemos rojito y listo. Ahora, ¿qué hacemos? Le ponemos su rayita, profe, moradito, mi color favorito. Ahí está. Y por acá chapamos, ¿no? Ese pulso de cuarentena. Mira, mira, pulso de cuarentena. Ahí está, pulso de cuarentena. Chiquitos, acá ponemos lo siguiente. Mira, ponemos por acá. Mitosis. 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 Porque recuerda tú que tenemos dos tipos de ciclos, ¿no? Mitosis. Y por acá abajito, vamos a conocer la diferencia entre ellos. Estamos repasando, ¿ah? Estamos repasando. Vamos a conocer la diferencia entre ellos. Mira, en primer lugar, muchachos, la mitosis, la mitosis es exclusiva, ¿para qué? Para células, para células somáticas o autosómicas, ¿no? Que son células, pues, de tu cuerpecito, ¿no? Por ejemplo, cuando te haces una herida, es herida sana por mitosis. Cuando estás creciendo, tus células aumentan en cantidad por mitosis, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? Ponía un ejemplo yo. Imagínate que Aarón, Aarón Aponte, está, pues, ¿no? En su, con sus amiguitos ahí, haciendo hora. Él se cree skater, ¿no? Él es el skater del barrio, el skater del barrio. Y entonces, acá lo ponemos Aarón. Ahí está Aarón. Negro, ¿no? Aarón, tu color, mira. Ahí está Aarón. ¿Y qué hace? Aarón está montando, pero está, cuando está montando, Aarón se desconcentra. Se desconcentra, Aarón. Ahí está, la chica también le cogería. Zapatona, la chica, venga. Se desconcentra, Aarón. ¿Y qué hace? Aarón hace una pirueta. ¿Qué permite esa pirueta? Permite de que, ¿no? Su skate esté por acá. Y Aarón, y Aarón, esté por acá, ¿no? Esté por acá, mirando a su crush en el aire, obviamente. En el aire, ahí está. Ahí está, en el aire. Y no se ha dado cuenta que su skate está tomando otro rumbo, ¿no? Así como el otro, el rumbo que tomará ella, ¿no? Otro rumbo mío. ¿Y sabes qué le espera a Aarón? Aarón le está esperando acá una rica y deliciosa baranda de fierro oxidado, mira. Ahí está, ¿no? Esto es de la vereda, ahí está. Y esto le está esperando Aarón. De tal manera que Aarón... Y él la sigue mirando, ¿ah? La sigue mirando. Y Aarón cae, mira. Aarón cae por acá. Negrito, negrito. Aarón cae y la entrepierna termina ahí, ¿no? Mira. Ahí está. Y Aarón, pues, empieza a gritar. ¡Ah! ¿No? Entonces... Y Aarón sigue en movimiento, ¿ah? Porque según la primera ley de Newton, dice que todo cuerpo en movimiento tiende a seguir en movimiento, ¿no? Entonces Aarón se arrastra, ¿no? Se arrastra. Y por acá, pues, ¿no? Toda la sangre, ¿no? Toda la... Y por acá hay un... Ah, por acá hay un testículo, mira. Ahí está. Entonces, mira qué ocurre acá. Ella se impresiona. Dice, oh, ¿no? Oh, ¿qué pasó con Aarón? Y por acá, mira, por acá hay una veterinaria. Entonces, ¿qué hace la chica? Lo llevaron al veterinario. ¿No? El veterinario dice, oye, disculpen, pero yo arreglo perros, ¿no? No arreglo esto... Bueno, ya. La cosa que va. La cosa que va. Y el veterinario le dice, ¿sabe qué? Ya no hay... Ya no hay este... Aarón, ¿te acuerdas que...? Aarón te llamas, ¿no? Sí, sí. Ya, Aarón, ¿te acuerdas que tú tenías antes dos testículos? Sí. Ya, mira. ¿Sabes qué? Uno de ellos está ahí, se lo comió un perro. Se lo comió un perro. Ahí está. Y el otro está aún dentro del escroto, pero está todavía dañado, ¿no? Está partido. Entonces, lo que tenemos que hacer es darle su cosidita, ¿no? Por ahí que vas a vivir con un testículo, pero no hay problema. Te podemos poner ahí una canica, ¿no? Una canica para que disimules. Entonces, la pregunta del millón es, la pregunta del millón es, ese testículo que está ahora cosido a lo chuki, ahí está, a lo chuki está cosido, este testículo cicatrizará por mitosis o por meiosis, sabiendo que la mitosis es para células somáticas y la meiosis es para células sexuales. ¿Cuál de ellas será la correcta? ¿Cómo cicatriza este testículo solitario del amigo Aarón? Por mitosis, células somáticas o por meiosis, células sexuales. Habla. ¿Qué dice la gente? Voy a minimizar esto para ver los comentarios, ¿ya? A ver. La gente dice mitosis, mitosis, por ahí dicen mitosis, por ahí mitosis, mitosis. Muy bien. Mitosis. Mitosis, excelente. Esta es una pregunta fija para la admisión, ¿ah? Ya la mandé, ya la mandé a la central de admisión. Esta es la pregunta número 100, 2022, sagraria, ¿ya? Ya sabes, y en San Marcos también va a venir con el nombre, en San Marcos va a venir en DECO, ¿no? Te van a contar la historia que te he contado, ¿no? Recordando la historia que contó el profesor David R. en la clase de mediciencias, responde usted, ¿no? Verdadero o falso. Ya, entonces ya sabes, ¿ah? Entonces la mayoría, ¿no? La mayoría dice, la mayoría dice, profe, mitosis. Y tiene mucha razón, ¿no? Mucha razón. Tiene mucha razón. Es mitosis. Claro, pues, ¿no? Obviamente que vas a responder que es mitosis porque tú has estado presente en mis transmisiones y en mis clases anteriores, ¿no? Este ejemplo es recontra, recontra conocido, ¿no? ¿Te acuerdas? Creo que había un patita que se llamaba Vergara, ¿no? A Vergara le decíamos bullying, ¿te acuerdas? ¿Ya ves? Claro, entonces eso va a cicatrizar por mitosis. Profe, ¿por qué? Porque por más de que sea un testículo, muchachos, y por más de que aquí se formen los espermatozoides, en los tubulos seminíferos, este testículo sigue siendo, ¿qué cosa? Sigue siendo, siguen siendo células somáticas. Porque yo cuando hablo de, cuando yo hablo de meiosis, me estoy refiriendo a la formación de gametos, ¿ok? ¿Qué pasó? Ah, pajares. Vergara, pajares, lo mismo es, ¿ya? Vergara, pajares. Bueno, lo mismo es. Ya está. Entonces, entendemos, muchachos, que esto cicatriza por mitosis y no por meiosis. Por meiosis solamente es la formación de qué? La formación de espermatozoides y ovocitos, ¿ok? Por meiosis solamente la formación de espermatozoides y ovocitos. En cambio, apunta, y cambio por mitosis, es que cosa toda regeneración de cualquier tipo de tejido, ¿ya? ¿Se entendió? Sí, ¿no? Ya, vamos a borrar todo eso, ¿ya? Entonces, mira el ejemplo que te he tenido que poner para que puedas entender, pues, ¿no? Un saludo para... ¿No? ¿Era Arón? ¿Aarón era el... ¿Aarón era, no? Ah, ya. Bien, borramos aquí. Uy, ¿cómo se borra esto? Ya sabes que vamos a hacer algo bien chidoris. Ponemos acá, seleccionamos y le metemos acá opaco, blanco. Ya está. Borra. Uy, ¿qué fue? Ah, ya, me olvidé de colocar algo, ¿no? Un espacito, aunque sea. Opaco, le pongo espacio y ya está. Ya está. Es un borrador. Podría usar el borrador de ahí, pero me da flojera, ¿no? Porque el borrador creo que no puede seleccionar todo. Y ahí le ponemos un espacio y ya está. Listo. A ver, mitosis tiene cuatro etapas. No te olvides, ¿ah? Células somáticas, meiosis, células sexuales, ¿ya? Formación de espermatozoides y ovocitos, ¿ya? Se le llama ovocito secundario. Óvulo es cuando es fecundado, muchachos, ¿ya? Tenga mucho cuidado ahí. Ya está. Entonces, la mitosis, la mitosis, muchachón, la mitosis tiene cuatro etapas, ¿ok? Cuatro etapas. ¿Cuáles son esas etapas? Píntate. A ver, a ver, a ver, a ver. La mitosis tiene cuatro etapas. ¿Cuáles son esas cuatro etapas, profe? Las cuatro etapas de la mitosis son las siguientes, mira. Y para esto también hay memotecnia, ¿ah? Tenemos por acá, tenemos por acá primero, ¿no? Profase. Esta metafase. ¿Qué más? Anafase. Y por último tenemos a la telofase. ¿Ya? Tenemos esas cuatro etapas muy importantes. Ahí está. Profase. Ahí está. Profase, metafase, anafase y telofase. Ya está. Esas son las cuatro etapas. ¿Hay una memotecnia para esto, profe? Claro que sí. Hay una memotecnia. Hay memotecnia para todos, muchachos. Hay una memotecnia para esto. ¿Cuál, profe? Esa que dice, prometo llevar a Ana al templo, obviamente, ¿sí o no? Claro que sí, al templo, ¿ya? Prometo llevar a Ana al templo, ¿no? Ya está. Entonces, no te olvides, ¿ya? Profase, metafase, anafase y telofase. Eso es en mitosis. Ahorita vamos a ver si estamos repasando, porque esto ya lo hicimos. Hablando de meiosis, tenemos, pues, muchachos, tenemos dos etapas, ¿no? Dos etapas en meiosis. ¿Cuáles son? Mira, tenemos por aquí en primer lugar la meiosis. Tenemos por acá la meiosis. Ya, ahí está. La meiosis. Meiosis, ¿ya? Mira, uno, ¿no? Porque son dos tipos de meiosis. Meiosis uno. Y por acá vamos a tener, pues, ¿a quién? A la meiosis. Meiosis. Meiosis dos, ¿ya? Meiosis uno y meiosis dos. Ahora, en la meiosis uno, muchachos, también tenemos etapas. ¿Cuáles? Las mismas que la mitosis. ¿Cuáles, profe? Estas de acá, mira. Estas que te voy a mencionar acá. Estas que te voy a mencionar acá, mira. Ya, tenemos esto. Tenemos a la profase. Vamos a ponerlo de otro color. Azulito, ¿ya? O negrito mejor, ¿ya? Negrito, negrito. Tenemos a la profase. Pero ahora, profe, ¿yo cómo diferencio entre esta profase y esta profase? Ah, fácil. Si es una profase sin número, estás hablando de mitosis. Pero si es una profase con número, por ejemplo, el uno. Profase uno. Entonces, te estás refiriendo a meiosis uno. Profe, ¿y si la profase lleva el número dos? Ah, te estás refiriendo a meiosis dos, ¿ya? En este caso solamente es profase uno porque es meiosis uno. Ya está. Tenemos a la profase uno, pero en esta profase uno tenemos varias etapas. Luego tenemos aquí a la metafase. Tenemos a la anafase. Y por último tenemos a la telofase. ¿Ya? Ahora, profe, tú me dirás, profe, ¿por qué has dejado un espacio acá? Te he dejado un espacio porque en la profase uno hay una serie de eventos que ya ha sido pregunta, ya ha sido motivo de pregunta, de examen, de admisión. Y tú que eres un ciclero que se respeta, lo sabes, ¿no? ¿Y a cuáles son las etapas, profe, en la profase uno? Acá la pongo, mira. Otra vez por acá. Y le damos a partir de acá, ¿ya? Vamos a chicar un poquito la letra para que nos entre todo y... Ponemos aquí, mira. Profase uno. Tenemos, por ejemplo, leptonema, 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 ¿ya? Después tenemos sigonema, después pacnema, después diplo, diplonema y por último diacinesis, ¿no? Diacinesis, ¿ya? Diacinesis. Ahí está. Estas son las cuatro etapas, lo vamos a poner de color rojito. Estas son las cuatro etapas que tú tienes que saber que existen, ¿dónde? En la profase uno. Profe, ¿qué ocurre acá? Ya, ahorita lo explicamos, ¿ya? Pero de manera violenta nada más. Ya está. Ah, acá me faltó, ¿no? Acá me faltó. ¿Qué te faltó, profe? Me faltó ponerle el número uno. Claro que sí. El número uno. ¿Por qué? Porque tú sabes, pues, que... Tú sabes que tienes que poner el número uno, ¿debido a qué? Debido a que estás en la meiosis uno, ¿no? Debido a que estás en la meiosis uno. Entonces acá le aumentamos el tamaño y le ponemos uno. Ahí está. Meiosis uno. Anafase uno y telofase uno. Todos llevan el uno porque pertenecen a la meiosis uno. Profi, ¿en la meiosis dos? Ah, en la meiosis dos igual, pues. Igualito. Igualito. Aquí en la meiosis dos van a haber también cuatro etapas, ¿no? Incluso sé lo que vamos a hacer, aunque ya no se puede ya. Pero bueno, acá la meiosis dos tiene profase dos, profase dos, sacarle el color. Le metemos un negrito. Profase dos. Anafase dos. Anafase dos. Y por último, telofase dos. ¿Ya? Esas cuatro etapas. La vamos a achicar un poquito. Achiquemos, achiquemos acá. Ahí está. Ahí está, pequeños. Entonces, eso es una, un pequeño, ¿cómo te explico? Un pequeño resumen de todo lo que es ciclo celular. Ahora, profe, ¿qué ocurre en cada evento? Ya, lo voy a explicar de manera general. De manera violenta, ¿ya? Muy bien. A ver, vamos a ver los comentarios. ¿Qué dicen? ¿Todo bien, chiquitos? ¿Todo bien? De repente, por ahí la gente está volando. ¿Sí? A ver si me respondes, por favor. Sí, todo bien. ¿Todo ok? Ya está. Perfecto. ¿Están entendiendo, no? ¿Están entendiendo? ¿Sí? Muy bien, muy bien. Excelente. Ya. Sigamos, entonces. Sigamos, sigamos. Vamos a presentar nuevamente. ¿Cómo es esto? Ahí está. ¿Se ve la presentación? ¿Sí? ¿Se ve la presentación? Perfecto. Entonces, muchachos. Vamos a ver, vamos a hablar acerca de, vamos a hablar acerca de qué ocurre en profase, metafase, anafase y telofase de manera violenta, de manera rápida, ¿ya? De manera rápida. Acá arribita nomás, mira. Para utilizar al máximo este espacio. Esto va a ser profase. Acá va a estar metafase. Acá va a estar anafase. Uy, cada vez se va agrandando la célula. Anafase. Y por acá vamos a poner a la telofase. ¿Ya? La telofase. Ahora, mejor, ¿sabes qué hacemos? Para hacerlo, como dice Aarón, más mejor, vamos a agrandarlo, ¿ya? Este profase. Por acá ponemos metafase. Por acá le damos anafase. Y por último, acá le metemos su metafase, ¿no? Respectiva. Ahí está. Muy bien. Quiero que observen lo siguiente. Quiero que observen lo siguiente. En la metafase ocurre lo siguiente. Aunque ya lo explicamos, pero igual lo voy a seguir explicando. Para recordar, en la profase, ¿qué ocurría? Acá en la profase, ¿qué ocurría? Acá ocurría que los... Un ratito. Acá ocurría que la cromatina estaba dispersa en el citoplasma, ¿no? ¿Por qué, profe? ¿Por qué estaba dispersa en el citoplasma? Porque antes había existido, ¿quién? Había existido una carioteca. Y acá, obviamente, la carioteca ya no está. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, mira, mira. ¿Ves a la carioteca, María? ¿Sí? ¿La ves? Ya, ahora ya no la ves, mira. Ya no la ves. Ya no la ves. Mira cómo desaparece. Mira cómo desaparece. Justamente en la profase, en la profase, la carioteca desaparece. Por lo tanto, ¿qué ocurre con la cromatina? ¿Qué ocurre? Está dispersa en el citoplasma, ¿ok? Está dispersa en el citoplasma. Y aquí, sin que tú te des cuenta, hay una organela muy, muy bonita. Por acá, ¿qué está, qué está haciendo? Está viajando a los polos. Mira, está que se va hacia arriba. Está viajando a los polos. Y esta organela que está acá llamada centriolo, este centriolo, lo que, bueno, organela no, ¿no? Este organoide, este complejo proteico, al viajar a los polos está formando el uso acromático. Entonces, ¿qué podemos decir? Desaparece la carioteca, ¿ok? La cromatina está dispersa en el citoplasma. Los centriolos viajan a los polos y se inicia la formación del uso acromático, ¿ok? Estás apuntando, ¿no? Ya está. Luego, ¿qué ocurre? Luego, ah, y también ocurre lo siguiente. Que la cromatina, que está acá, empieza a condensarse. Se inicia la condensación de la cromatina, profe, en profase, ¿ok? En profase. Mejor le ponemos el nombre porque tú realmente eres peligroso. Ponemos acá, profase, le ponemos a la gente, ¿ya? Profase, por acá le metemos su profase. Este es profase, este es profase. Luego este es metafase, ¿ya? Y este último es anafase, ¿no? Ahí está. Eso es, ¿ya? Muy bien, y obviamente, pues, este último, ¿qué cosa es? Este último es telofase. Ya está. Ahora, eso ocurrió en profase. No lo escribimos porque ya hicimos la clase, estamos repasando. En metafase, ¿qué ocurre? En metafase lo que va a ocurrir es lo siguiente. Los cromosomas se van a alinear en el centro, ¿de quién? De la célula. Se alinean en el centro de la célula. O sea, a esto se le llama formación de la placa ecuatorial. Profe, ¿y por qué se le dice placa ecuatorial? Se le dice placa ecuatorial porque, porque acá se está formando una placa en el ecuador de la célula. O sea, en el centro. Como si fuera este planeta, este centro es el ecuador, si no, igualito. Se forma la placa ecuatorial. ¿De qué? De cromosomas, de cromosomas, ¿no? De cromosomas simples. De cromosomas simples, ¿ya? Luego, ¿qué ocurre acá en anafase? En anafase, esto, obviamente, acá me falta algo, mira. Acá, ¿no? El centriolo llegó, ¿a dónde? A los polos. Por lo tanto, si llegó a los polos, ¿qué hizo? Formó, vamos a ponerlo en naranjita, formó, esto, ¿ya? Formó el uso acromático. Y este uso acromático está ¿dónde? Anclado al cromosoma. ¿Dónde, profe? Por su centrómero. Profe, ¿y su centrómero en qué parte? Ah, justamente en unas proteínas llamadas cinetocoro, ¿ok? Ahí está, mira. ¿Qué ocurre en la metafase? Formación de la placa ecuatorial. Además, el uso cromático se terminó de formar. Además, acá hay una máxima condensación de los cromosomas, ¿ok? O máxima condensación de la cromatina. Cuando tú entres a la universidad a estudiar medicina, estudiar ingeniería, lo que sea, cuando tú entres el curso de biología te van a decir, cuéntame la cantidad de cromosomas que observas en esta célula. Entonces, tú tienes que esperar a que la célula se empiece a dividir y tienes que esperar justamente a la metafase. ¿Para qué? Para que puedas observar estas células completamente condensadas y las puedas contarnos uno, dos, tres, cuatro, ¿ya? Muy bien. ¿Qué ocurre en la anafase? En la anafase ocurre la disyunción cromosómica. ¿Qué quiere decir eso, profe? Mire, mire acá, mire acá, mire acá. Este uso acromático verde se va a empezar a contraer. Se va a empezar a acortar. Se empieza a contraer. Y como esto se empieza a contraer, entonces, como esto se empieza a contraer, entonces, estos cromosomas se... ¡Pah! Se... ¡Pah! Se parten, ¿ok? Por lo tanto, por lo tanto, una parte va arriba y la otra parte va abajo. Se partió, mira. Se partió, se partió, se partió, ahí está, se partió. Entonces, ¿qué está ocurriendo con las cromatías hermanas? Porque estas son cromatías hermanas, ¿no? Cromatía hermana y cromatía hermana, ¿qué forma? Cromosoma. Cromatía hermana y cromatía hermana, ¿qué forma? Cromosoma. ¿Qué forma, muchachos? ¿Qué sucede cuando se acorta el uso cromático? Entonces, las cromatías empiezan a viajar a los polos. A eso se le llama disyunción cromosómica, ¿ok? Entonces, en la anafase, ¿qué ocurre? Las cromatías hermanas empiezan a viajar a los polos, ¿ya? Y en la telofase, ¿qué ocurre? Bueno, la telofase es antagónico a profase. Todo lo que ocurre en profase, acá en telofase ocurre lo contrario. Si acá la carioteca había desaparecido, ¿acá qué hace? Acá reaparece. Ahí está. Reaparece, ¿no? Obviamente con sus cuatro, con estos cuatro cromosomas adentro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, ¿ya? Cuatro, cuatro. Y además, ¿qué pasa? Pasa que la célula va a iniciar la citocinesis. O sea, se va a empezar a dividir, mira. ¿La viste o no la viste? Ya, eso ocurre. Muchachos, miren acá. Si es que acá se formó el uso acromático, acá desaparece. Si es que acá la cromatina se está condensando, acá la cromatina se está descondensando. Si acá no hay carioteca, aquí ya hay carioteca, ¿ok? Si aquí los centriolos viajan a los polos, acá ya no. Acá cada célula tiene su propio, su propio centriolo o centrosoma si quieres, ¿ya? Para que se divida, pues, en la interfase, ¿no? Aquí en la interfase se va a dividir estos centriolos, ¿ya? Muy bien. ¿Y de ahí qué pasa, profe? Fácil, pues. De ahí, de ahí, yo voy a tener, a ver, a ver, a ver. Yo voy a tener una célula por acá y otra célula por acá. Esta célula, cada una de estas células, disculpen, disculpen. Cada una de estas células va a tener, ¿qué cosa? Cada una de estas células va a tener su, obviamente, su núcleo, ¿no? Su núcleo, ahí está su núcleo. Perfecto. Con, por ahí, sus cuatro celulitas, ¿no? Uno, dos, tres. Perdón, sus cuatro cromosomas. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí está, sus cuatro cromosomas. Entonces, a partir de uno, aparecieron dos. Chicos, acá realmente, ¿no? Acá realmente, esto me estaría representando dos cromosomas, ¿no? Que están acá. Dos cromátiles, hermanas, perdón. Un cromosoma completo. Acá está, mira. Uno, dos. Entonces, acá sí multiplicamos. Acá hay dos, cuatro, seis, ocho. Y acá, ¿cuántos hay? Cuatro. Entonces, tú miras. Ah, profe, fácil. La mitosis es reduccional, profe. La mitosis es reduccional. Yo te pregunto, ¿por qué? Porque, profe, mire, observe acá. Observe acá. Observe. Acá hay cuatro. Perdón, acá hay ocho y acá hay cuatro. Se bajó la carga, profe. Acá hay cuatro, acá hay ocho. Acá hay cuatro. Se redujo a la mitad. Reduccional. No, pues. ¿Qué te estoy diciendo acá? Mira acá, mira ciclo celular. Acá, ¿cuánto es la carga? O sea, tiene dos juegos, ¿no? Justamente acá hay ocho porque hay dos juegos. De tal manera que cuando se divide, acá en cada uno va a ver un juego, si o no. ¿Ya? ¿Me entiendes? ¿Ya? Entonces, así es. Este es dos N. Este es dos N. Y esta amiguita vendría a ser, ¿qué cosa? Cuatro N. ¿Ya? Entonces, quedó claro. Sí, esto ocurre en la profase, metafase, anafase y telofase. Y ahí se dividió la célula. ¿Se entendió mitosis? A ver. Eso ya lo habíamos hecho la semana pasada. Diplonema no era la unión, no era la unión. A ver, a ver, ¿qué? ¿Qué están hablando? A ver, vamos a ver. ¿Qué están hablando? Profe, ¿en algunas cosas cambia para San Marcos? Es igual, es igual, es igual. Lo único que cambia es que, este, es igual. Lo único que cambia es que San Marquitos incluye a la prometafase. ¿Qué es la prometafase? Te explico, mira. La prometafase es una etapa, es una etapa entre estas dos, entre estas dos. Es una transición, ¿ok? ¿Qué ocurre en la prometafase? A ver, un proceso intermedio entre ellos. Por ejemplo, acá desaparece la carioteca, ¿ok? Acá en la prometafase lo que te van a decir en el libro es que la acromatina se empieza a condensar y se prepara para ubicarse en el centro de la célula. O sea, básicamente, ¿qué te están diciendo? Nada, ¿ok? Eso es lo que promueve este, eso es lo que dice el librito de la pre San Marquitos. Así que no te estás perdiendo de nada, campeón. Tranquilo, tranquilo. No te estás perdiendo de nada, ¿ya? Entonces, para San Marquitos sería profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Pero esto de acá es simplemente la acromatina se condensa y se cuadra en el centro, ¿no? Y en la metafase ya los cromosomas están en el centro netamente, formando la placa ecuatorial. ¿Ya? Vamos a leer qué más preguntas hay. No faltaría... Por eso, por eso, Ángela, por eso te digo. ¿Qué más, qué más? ¿Diplonema y diacinia son iguales, profe? No, no es igual. Eso es meiosis. Diplonema no era igual a la... Bueno, todavía no hemos llegado a meiosis, tranquilos, tranquilos. No hemos llegado a meiosis. Estamos en mitosis recién, ¿ya? Bien. Sigamos entonces. Sigamos aquí. Chicos, a ver. A ver. Necesito saber si vamos todo bien. O ya estás volando. Para explicar meiosis de forma violenta. A ver. Confirma, confirma. Básicamente estamos escribiendo lo mismo que hicimos en pizarra. Lo estamos poniendo en el pain, ¿no? Es una súper herramienta, la verdad, ¿no? Voy a tomarle una captura de pantalla y lo voy a mandar al grupo. ¿Qué te parece? ¿Ya? De repente por ahí alguien se pierde. Profe, ¿qué pasó? Profe, Diplonema y Diacinesis es lo mismo. No, espérate. Todavía no llegamos a meiosis. Tranquilo, tranquilo. Ya vamos a hacer un ratito. Ya, muy bien. Vamos a tomarle una captura de pantalla a esta cosa. Y lo vamos a enviar. ¿Cómo es esto? Ya. Entonces, ese reduccional no es, ¿no? La mitosis no es reduccional. La mitosis es ecuacional, ¿ah? ¿Por qué, profe? Porque la carga cromosómica se mantiene. Tú tienes que saber esto. Perdón, eso también tienes que saber, mira. ¿Qué cosa, profesor? Esto tienes que saber. Que si yo tengo acá una célula, ¿no? La mitosis, ¿no? La mitosis. Acá produce dos células hijas, ¿ya? Dos células hijas. Y tienes que saber esto. Que si la madre, o sea, la célula madre, me refiero a la célula madre, es dos N, ¿ok? Dos N. Entonces, entonces, va a suceder esto. Mira. Ahí está. Dos N. Entonces, va a suceder esto. Va a suceder que, cuando esta célula produzca las hijas, ¿ok? Cuando esta célula produzca las hijas, también va a producirlas, ¿qué? Con esa misma carga cromosómica. Con esa misma carga dos N, ¿me entiendes? ¿Ya? Por eso se dice que la meiosis es, perdón, la mitosis es una, es una que, vamos a ponerlo para acá. La mitosis es, ¿qué cosa? Una división ecuacional, ¿ya? La mitosis es una división ecuacional. ¿Por qué? Porque la carga cromosómica se mantiene. Mira, dos N, dos N, dos N, ¿ya? Muy bien. Entonces, esa es mitosis. Vamos a tomarle su captura de pantalla. A ver, a ver, a ver. Acá, creo que es esta tecla. Yo estoy volando con esto, ¿ah? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está mi wasaj? Acá está mi wasaj. Vamos a ver dónde estás. ¿Cómo se llama tu grupo? Ah, ya, acá es, ¿no? Creo que es esto. Ya, vamos a mandarle acá. Ahí está. Creo que sí. Ahí está, mira. Ahí está, lo acabo de mandar al grupo, ¿ya? Lo acabo de mandar al grupo. Ya está, pequeño. Vamos a seguir entonces. Pero antes de seguir con meiosis, así de forma rápida, quiero saber cómo vamos. La Real Hierro, ¿y todo lo ves hierro? Todo bien, pero ya. Ya, muy bien. Sigamos entonces con la presentación. A ver, vamos a poner la presentación por acá. Ahora sí. Niños, todo esto que está acá, lo vamos a borrar, ¿ya? Vamos a borrar, vamos a borrar. Vamos a borrar todos los dibujitos que hemos hecho. A ver, vamos a borrar. Acá te ves borrando. ¿Ves? Voy a borrar el borrador. No, pues sí pierdo tiempo, ¿no? Mejor agarramos acá. Y jalamos, ¿no? Ajá. Le metemos opaco su espacio. Y listo. Borradito. Con esto hacemos lo mismo. Y ya está. Ahora sí, vamos con meiosis. En meiosis, muchachos, es lo mismo, pero quiero aclararte esta parte de acá, ¿ya? Esta parte quiero aclararte. Mira. En meiosis hacemos lo mismo. Ponemos los cuatro círculos, ¿ya? Bueno. Vamos a poner mejor un círculo. Acá, dos círculos. Tres. Cuatro. ¿Ya? Profe, ¿por qué pones este círculo solo? ¿Por qué pones este círculo solo? Porque este es profase uno. ¿Ya? Como es profase uno, dente profase uno, hay varias cosas que te tengo que explicar con respecto a esto. ¿Ok? Ya está. A ver, mira acá. A ver, le voy a poner su nombre primero, ¿ya? Para que no te confundas. Este es profase uno. Profase uno. Entonces, lo achicamos y lo dejamos en transparente. Este es profase uno, no te vayas a olvidar. Ahí está profase uno. Luego, ¿qué tengo? Tengo esta, ¿no? Esta va a ser justamente, ¿quién? Metafase. Metafase uno. Acá va a ser anafase uno. ¿Ya? Anafase uno. Y esto va a ser telofase. Es fácil, chiquito, ¿no? Es fácil. Facilita. La parte del ciclo solar es muy fácil. Telofase uno. Ya está. Ahora, mira acá, mira acá, por favor. Mira acá. ¿Qué ocurría en profase? Profe, en profase de la mitosis ocurría que la carioteca desaparecía, los cromosomas o la cromatía se empezaba a condensar, los centriolos viajaban a los polos, bla, bla, bla. Pero lo que nos interesa es saber qué ocurre en leptonema, cigonema, paquinema y diplonema y diacinesis. Ya, mira acá, por favor. Mira acá. Acá en profase uno sabes que la cromatina está dispersa en el citoplasma, ¿no? Se está empezando a condensar. Ahí está. Mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vamos a poner ocho, ¿ya? Ocho. Parece un niñito, un cachatoncito, ¿no? Ahí está. Ocho, ¿ya? A ver, dos, cuatro, seis, ocho. Ahora, vamos a ver qué ocurre en cada una de las subetapas. Vamos a dibujarlo con color verdecito para representar esto, ¿ya? Leptonema, cigonema. A ver. Quiero que veas. Uno. Este es leptonema, cigonema, paquinema, uy, paquinema, diplonema y diacinesis. Vamos a agarrar a un par nada más, ¿ok? Lo mismo va a pasar con todos, pero vamos a agarrar un par para que nos entre en este circulito. Mira acá. Mira acá, mira acá, mira acá. ¿Qué ocurre en profase? Mira, la historia que siempre cuento. En profase, esto va a ser una historia de amor, muchachos, ¿ya? En profase. A ver, a ver, un ratito. Un ratito. Esta es una historia de amor, simple y sencillamente así. Facilito. Una historia de amor. Ya está. Ahora sí. Mira, en profase, rosadita, rosadita, ¿ya? Rosadita se va a conocer con quién? Con tu amigo Sambo, ¿sí o no? Martín se llama. Ahí está. Mejor un color más oscuro para poder diferenciarlo. Contra marrón tu amigo, mira. Bembón, bembón, zapatón y ella pues rosadita, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Aquí en leptonema, en leptonema, ellos se van a ver a lo lejos. Y van a, en leptonema, van a formar una estructura de buquete. ¿Por qué? Porque estas se van a poner en los extremos de la célula y van a formar una especie de un racimo de uvas, mira. Perdón, de un racimo de flores, mira. De un buquete así, mira. Así. ¿Ok? Uno por acá y el otro por acá. Y esta es la célula. ¿Entiendes? Entonces, a eso se le va a llamar la formación del buquete. Se están mirando, rosaditos, marroncitos. Se están mirando, ¿ya? Borramos entonces todo esto que está acá. Y ponemos acá, profe, ¿cómo se llama esta primera etapa? Se llama leptonema. ¿Ok? ¿Qué ocurre en leptonema? En leptonema ocurre la formación del buquete. Vamos a ponerlo mejor acá. Vamos a poner su nombre. Ponemos acá. Leptonema, paquinema, y hay una memotecnia, paquinema, sigonema, paquinema, ¿ya? Ya está. Por acá le metemos lo siguiente. Diplonema, le sigo a Paquita, diplonema, y por último, diacinema. Diacinesis, ¿ya? Diacinesis. Ahí está. Ahí está. Fácil. Diplonema, diacinesis. Ahora, acá hay palabras claves. ¿Cuál es la palabra clave en leptonema? En leptonema la palabra clave es formación del buquete, ¿ya? Formación del buquete. Aquí en leptonema, formación del buquete. En otras palabras, cromosomas se miran, mira. Se miran a lo lejos, ¿ok? Se guían el ojo. ¿Qué ocurre en cigonema? En cigonema, en cigonema, marroncito se acerca mucho a... Marroncito. Marroncito se acerca mucho a rosadito. O sea, hay una formación de bivalentes. Hay una sinapsis, muchachos. Hay una sinapsis, ¿ok? Están juntos. Juntos. Ahí están muy juntos. Luego, en paquinema, ¿qué ocurre? En paquinema, marron le dice... Oye, habla flaca, bailas. Y él le dice... Bueno, entonces en paquinema ellos se ponen a perrear, ¿no? Toda la noche, mira. Ahí está. Contra el muro. Full sandungueo. ¿Ya? ¿Qué ocurre en paquinema? Están entrecruzándose. Vamos a ponerle acá la palabra clave en cigonema. En cigonema, ¿qué ocurre? Sinapsis, ¿no? En cigonema ocurría la sinapsis. Ya está. Vamos a ponerlo con negro mejor. En diplonema ocurre la... Perdón, en cigonema ocurre la sinapsis. Ya está. Profe, ¿y qué ocurre? ¿Qué ocurre en paquinema? En paquinema ocurre lo que tú conoces como el popular, ¿no? Entrecruzamiento o el crossing over, ¿ya? El entrecruzamiento o el crossing over en paquinema. En diplonema, los dos exhaustos, obviamente, ¿no? Cansados de haber perreado toda la noche, se separan, mira. Se separan. Pero al separarse, ¿sabes qué pasa? Al separarse, marroncito tiene un poquito de rosadito. Está manchadito, mira. De rosadito. Y rosadito está manchadito, ¿de qué? De marroncito. Entonces, a esta manchita, a esta manchita, se le va a conocer como, ¿cómo se le conoce? Se le conoce como quiasmas, ¿ok? ¿Y dónde aparecen los quiasmas? Los quiasmas aparecen en el diplonema, ¿ya? Quiasmas. Quiasmas o quiasmatas. No hay problema. ¿Qué es el quiasma? El quiasma es una prueba del entrecruzamiento. El quiasma es una prueba del crossing over. El quiasma es una prueba de que ha habido el paquinema, ¿ya? Y luego en diacinesis, pues, los dos dicen, ¿sabes qué? ¿Cuánto te debo? 20 salen. Muy bien. Trata el pareja. Chao. Nos vemos. Y se van. Cada uno se va. Profe, ¿a dónde se va? Obviamente, se va a seguir el ciclo, porque estas se van a ir a células diferentes. Ya no te olvides de la manchita. No te olvides de la manchita. Entonces, mira acá, mira acá. Presta atención. Otra vez, otra vez, otra vez. Rapidito, mira. ¿Qué ocurre en el ectonema? Se conocen. ¿Qué ocurre en el zigonema? Se acercan, se piden el WhatsApp. ¿Qué ocurre en paquinema? Lo que tiene que pasar. ¿Qué ocurre en el diplonema? Se separan, porque están muy cansaditos. Y en diacinesis, se terminan separando. De tal manera que, de tal manera que, ahí viene la metafase 1. Profe, ¿qué ocurre en la metafase 1? En la metafase 1 ocurre la formación de la doble placa ecuatorial. Dos, tres, cuatro. En el, en la metafase ocurre la formación de la doble placa ecuatorial, ¿ok? Marrones por un lado, rosaditos por otro lado y el popular apeguense, ¿no? Apeguense. Ahí está. Estos son el uso, este es el uso cromático, ¿no? Ahí está. ¿Ok? Y por acá, obviamente, tenemos a los centrosomas o centriolos. Ahí está. Profe, en anafase, bueno, en anafase, lo que tú ya conoces, los cromosomas homólogos empiezan a viajar a los polos, empiezan a viajar a los polos, ¿no? Cada uno por su cuenta, por su cuenta. ¿Por qué, profe? Porque el uso cromático se está condensando. El uso cromático, perdón, el uso cromático se está contrayendo, ¿ya? ¿Y qué ocurre en telofase? En telofase ocurre lo que tú ya sabes. ¿Qué cosa, profe? Que los cromosomas ahora están, ¿dónde? Ahora cada uno está en su territorio y se vuelve a formar, ¿qué cosa? Se vuelve a formar, lo que tú ya sabes, se vuelve a formar, ¿qué? Se vuelve a formar el núcleo y ya está. De esa manera ocurre. Ah, pero no te olvides, ¿ah? En la telofase que ocurre, ¿qué se inicia? Se inicia la intercinesis, ¿no? Perdón, la citocinesis, ¿no? Que es que se divide el citoplasma, ¿ya? Luego de la telofase 1, ¿qué ocurre? Ocurre un proceso llamado, que ya lo dije, entre meiosis 1 y meiosis 2 ocurre un proceso llamado intercinesis, ¿ya? ¿Qué es la intercinesis? Acá en la intercinesis ocurre la duplicación, duplicación de organelas, ¿ya? Pero no de ADN, por si acaso, ¿ah? El ADN ya no se duplica más, ¿ok? Y podemos decir de que la meiosis, tranquilamente, ¿no? Podemos decir de que la meiosis, todas estas etapas, ¿cómo son? Todas estas etapas son, acá ponemos, igual a mitosis, igualito, 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 ¿ya, chiquitos? Entonces, ¿se entendió la diferencia entre diplonema y diacinesis? ¿Sí? A ver, chiquitos, ¿se quedó clara la idea? A ver si me responden. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ajá. Hoy terminaremos ciclo celular. No, ahorita terminamos, no hay problema. Ya, ¿quedó claro? ¿Quedó claro? ¿Sí? Habla rapidito. No hay problema, chiquitos, nos quedamos hasta las 7, 8, 9, 10, amanecida, ¿no? Mañana, mañana acabamos. Le damos la bienvenida al profe de mañana. No hay problema, no hay problema. Otra vez, ¿sí? Ya. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver, vamos a presentar nuevamente. A ver, ya mira. Chicos, lo principal son estos tres. Profase, perdón, cuatro. Profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1, ¿correcto? Ya está. Ahora, lo negro son los grandes, ¿no? Profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre en profase 1? Bueno, en profase 1 ocurren estos eventos, que va así y así, ¿ya? Va así y así. Termina acá. Entonces, tenemos acá. En leptonema, ¿qué ocurre? Los cromosomas se conocen. Se miran a lo lejos, a lo lejos, formando una estructura de buquete. En el sigonema, los cromosomas homólogos se acercan, se miran, se piden el WhatsApp. Se hacen la propuesta indecente en el sigonema. Sinapsis. ¿Qué ocurre en el paquinema? En el paquinema ocurre el perreo sandunguero toda la noche, ¿ya? Perreo sandunguero toda la noche contra el muro, ¿ya? Crossing over. Entrecruzamiento genético. Acá se está recombinando la información genética. Luego, ¿qué ocurre acá en diplonema? En diplonema se separan, ya cansados 5 en la mañana, ya no pueden más. Cansados, pero marroncito tiene un poquito de rosadito. Marroncito tiene un poquito de rosadito. A este poquito, ¿no? A este segmento del otro cromosoma se le va a llamar quiasma, ¿ya? Lo mismo ocurre con marroncito y lo mismo ocurre con rosadito. Rosadito también tiene, ¿qué cosa? También tiene la prueba de que ha habido un entrecruzamiento, ¿no? También tiene quiasma. Y en la diacinesis se terminan separando, ¿ya? La diacinesis se termina separando, ¿para qué? Para dar parte a quién. A la metafase donde los rosaditos, obviamente manchaditos con marroncitos, van a estar en un lado y los marroncitos van a estar en el otro lado, ¿no? Doble placa ecuatorial, mira. Doble placa ecuatorial. A ver. Doble placa ecuatorial. Ahí está. Observa. Una, dos, ¿ya? ¿Cómo era la placa ecuatorial en la mitosis? Simple. Acá, ¿cómo es? Acá es doble. Y acá en la anafase, cada cromosoma empieza a viajar a los polos, ¿no? Eso se le llama disyunción cromosómica. ¿Por qué? Porque el uso cromático se empieza a, el uso cromático se empieza a contraer, ¿ya? Se empieza a contraer. Eso ya lo explicamos en mitosis, ¿ya? Ya lo explicamos en mitosis. Y en telofase, pues, se regenera la carioteca, bla, 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 ¿ya? Chicos, acá esto es sinónimo de peligro. ¿Sabes por qué? Porque si acá ocurre una mala disyunción cromosómica, aparece lo que tú conoces como los síndromes, que también lo vamos a hablar cuando lleguemos a genética. O sea, aquí pueden aparecer en metafase, perdón, en, en, a ver, en, acá no es, acá no es, me confundí. ¿Dónde está la flechita? Acá ya. En anafase, en anafase, cuando se da la disyunción cromosómica, ¿ya? Es donde puede ocurrir, ¿qué cosa? Puede ocurrir una anomalía cromosómica. ¿Dónde, profe? En anafase. ¿Cómo así? Bueno, ya te lo explicaré en su momento. Ahorita no estamos en ese tema, así que relax, ¿ya? Ahorita no estamos en ese tema. En genética te lo explico. En genética, en genética no mendeliana, cuando hagamos síndromes, ahí te lo explico, como dice tu amigo Manuel, más mejor. ¿Ya? Muy bien, entonces, hasta ahí. Voy a cerrar la presentación. Hasta ahí, a ver, a ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo. A ver, ¿quedó claro hasta ahí? ¿Qué pasó? Sí, pues, no, sí, sí, sí. Tú sabes, tú sabes que cuando escuches el nombre de mujer es sinónimo de problema, ¿no? Ya sabes, ¿ah? Entonces, anafase. Ana, te tiene que haber miedo, ¿ya? Problema. Ya sabes. Muy bien, entonces ya quedó claro. Quedó claro hasta dónde fuimos, hasta dónde avanzamos. Ya acabamos ciclo. Ahora vámonos con las preguntitas. ¿Ya? Esta clase ya la hicimos, por eso que hemos volado, hemos volado básicamente, nos queda media hora. Vamos a darle con todo, ¿ya? Vamos con las preguntas. A ver, voy a presentar nuevamente la pantalla. A ver. ¿Cómo es esto? Vamos a presentar una ventana. Ahí está, este. Listo. Dime, ¿estás viendo en este momento, estás viendo en este momento, muchachón, la guía, ¿no? La guía que dice biología, ciclo celular, con respecto. Acá lo voy a seleccionar, lo voy a pintar de amarilla, mira. ¿Lo ves? ¿Lo ves? A ver, confirma. ¿Lo ves? ¿Sí? Ya está. Vamos a darle entonces, vamos a darle. Vamos a empezar a resolver, ¿ya? Vamos a empezar a resolver. Dice, con respecto al ciclo celular. Manuelín, cualquier cosa, me avisas por el WhatsApp. Ya, voy a estar acá cheteando el WhatsApp. Me avisas, ¿ya? Me avisas porque cuando tengo abierta esta ventana no puedo ver el Meet. ¿Ya? Me avisas. Perfecto. Vamos acá. Dice, Con respecto al ciclo celular, ¿es un proceso complejo que comprende la interfaz y la división celular? ¿Eso es? ¿Eso qué es? ¿Eso es verdura, sí o no? Esto es, profe, verdura. Ya está. Metemos ahí su verdurita. Verdura. Acá el amiguito dice, en la fase G1 se produce la síntesis de ADN. Eso es falso. ¿Por qué, profe? ¿Por qué es falso? Porque la síntesis de ADN ocurre, ¿dónde? En la etapa S, ¿ok? No en la etapa G1, no en la etapa G1, en la etapa G1 se da la síntesis de proteínas, se da la duplicación de organelas, pero no la duplicación del ADN. Bien, ¿la interfaz tiene como objetivo duplicar todos los componentes celulares? La interfaz, la interfaz sí. Eso es verdadero, ¿ya? Esto es verdadero. Esto es verdadero. Entonces, ¿qué dice la pregunta? La pregunta dice, marque usted cuáles son falsas. Muy bien. ¿Cuáles son falsas? Entonces, solo la dos, ¿no? La dos es falsa. Entonces, ¿dónde dice solo dos? Acá. Clave, agraria. Clave, agárralo. Muy bien. Clave, avión. ¿Ya, pequeño? Vamos con la dos. Dice, periodo de la interfase en que se produce la síntesis de ADN. Ya lo dijimos. ¿Cuál? La fase. Fase S. Perfecto. Es una forma especial de división celular propia de células somáticas. Ya, pues, ahí me están diciendo todo, ¿no? ¿Quiénes células somáticas? La exclusiva de quién? De la mitosis, ¿ya? Exclusiva de la mitosis. Clave, burrillo. Clave, burrillo. Vamos con la cuatro. ¿Qué dice? Sobre la división celular, señále lo incorrecto. Ojo, ojo, ciclero. Ojo, ojo. Dice incorrecto. Vamos acá. Dice. Tiene como objetivo duplicar y repartir el material genético. ¿Quién? La división. Sí, pero, 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 pero. Acá viene el detalle. Acá viene el detalle. Duplicar, eh, no necesariamente porque esta, los, los, este, ¿cómo te explico? El material ya se duplicó. Ah, acá dice el material genético. O sea, el ADN. Eh, no, pues, no, 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 no. Está mal, está mal. Esto no es correcto. ¿Por qué? El material genético, o sea, el ADN, se duplica en la interfase, ¿ya? No en la, no en el ciclo, perdón, no en la división celular, ¿ya? Sino en la interfase. Esto es incorrecto, ¿ah? Esto es incorrecto. ¿Tiene poca duración con respecto a la interfase? Sí, eso es verdadero. En la anafase los cromosomas miran hacia los polos celulares. Eso es verdadero, ¿ya? Eso es verdadero. Entonces, ¿la respuesta cuál sería? La respuesta sería avión, ¿ya? La respuesta sería avión. Vamos, vamos. Dice, fase de la mitosis en donde ocurre la formación del uso acromático. Chicos, ¿dónde ocurre la formación del uso acromático? Te lo dije, ¿ah? Te lo dije aquí. Aquí en nuestro, bueno, en nuestro PowerPoint. O en nuestro PowerPoint te lo dije. ¿Dónde ocurre la formación del uso acromático? ¿En qué etapa? A ver, voy a ver, voy a ver tus respuestas. ¿En qué etapa se forma? Chicos, tiene que poner número y respuesta. Por ejemplo, así, mira. Por ejemplo, así. Por ejemplo, así. 5 C. Por ejemplo, así, ¿no? Por ejemplo, así, ¿ya? No pongas simplemente C. ¿Qué es eso? Tienes que poner con número. ¿Ya? La 5 C. Te estás copiando, ¿no? Ya. La 5 clave C. Muy bien. Esta es, ¿ya? La 5 clave C. Ya está. Vamos con la 6. 6 dice, fase de la meiosis en donde ocurre el crossing over. Profe, ya me acordé, profe. ¿Dónde? En, en profase 1, ¿sí o no? ¿En qué parte de profase 1? ¿En qué etapa de profase 1? En el, en el paqui, paquinema, ¿no? Oye, profe, ¿pero le puedo decir paquiteno? Sí, no hay problema. Recuerda que paquinema y paquiteno es lo mismo. O sea, le puedes cambiar el término nema y ponerlo como teno. No hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, vamos con la 7. Dice, el siguiente gráfico de la mitosis, bueno, el siguiente gráfico de la mitosis corresponde al periodo de, a ver, ¿cuál gráfico? Ah, ya, mira. Acá está viendo claramente una disyunción cromosómica, ¿no? Acá se está llevando a cabo la disyunción cromosómica. Bueno, entonces, entonces, muchachón, aquí esto estaría, ¿en qué? En peligro, ¿no? En peligro, claro que sí. En peligro, en anafase. Ya está. A ver, dame un minuto. Voy a ver. Mejor, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a utilizar mi celular para poder ver tus comentarios, ¿ya? Dame un minutito. Ahí estoy. Ya, vamos con la siguiente. Dice, ¿qué dice la 8? Dice, fase de la mitosis en donde, un ratito, entré, entré. Vamos a ver tus comentarios. Ahí está. Acá lo veo, acá lo veo todo. Allá, acá se ve todo, ¿ah? Ya dice. Se cayó. Ya, muy bien. Dice, la 8. A ver, muchachos, en la 8, dice, fase de la mitosis en donde ocurre el fenómeno de disyunción y citocinesis. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Disyunción, profe, anafase. ¿Ok? Disyunción, anafase. Citocinesis, ¿cuál será? Citocinesis será entelofase, ¿no? Clave, clave enano. Chicos, ¿se ve bien la pantalla o quieres que lo agrande? ¿O quieres que lo haga así, mira? ¿O quieres que lo ponga así? ¿Así o estaba bien como estaba hace rato? ¿O está bien así? ¿Cómo tú me dices? ¿Como hace rato o como ahora? Agranda ya, agranda, agranda. Vamos a agrandarlo. Ahí, ahí te parece, ¿sí? Ahí está bien, ¿no? ¿Sí? Ya, perfecto, perfecto. Estamos bien, estamos bien. Vamos con la siguiente. Dice, con respecto, acá estamos en la 9, ¿ah? Vamos a checar un poquito para ver todo. Dice, con respecto a la interfase. La interfase recuerda que es la etapa más larga y compleja. Dice, señále lo incorrecto. Ojo, incorrecto. Es un periodo largo del ciclo celular. Verdadero. Es llamada la fase metabólica. Verdadero. Se encarga de repartir todos los componentes celulares. Verdadero. En la fase S. Espera, 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 espera. Incorrecto, ¿no? Es un periodo, interfase. Es un periodo largo del ciclo celular. Verdadero. Eso es correcto. Es llamada la fase metabólica. Eso es verdadero. Se encarga de repartir todos los componentes celulares duplicados. Esto no es verdadero. ¿Sabes por qué? Porque quien se encarga de la repartija, te lo dije hace rato, ¿quién era? Era la división celular. Porque en la interfase lo que hace es, ¿qué cosa? Duplicar todo tipo de ente maligno y benigno que hay adentro de la célula. ¿Ya? Entonces, en la interfase se duplica. Acá en la división se distribuye. ¿Ya? Entonces, esa sería la incorrecta. Clave C. Vamos con la 10. Dice, periodo dentro de la meiosis, meiosis, ojo, ojo, meiosis, ¿ya? En donde ocurre el fenómeno de sinapsis. Ya está. Te lo dije, está dibujado ahí en la, a ver, no se ve. Bueno, ya. Está dibujado aquí en la presentación. Voy a mandarlo al WhatsApp, a ver, para que lo puedas ver. A ver, ¿cómo es esto? Acá. Y lo mando al WhatsApp, ¿ya? A ver, un ratito. A ver. Ya, listo. Ya lo envié. Ya lo envié. Ahí pueden revisarlo, pueden revisarlo. Entonces, sigamos presentando. A ver. ¿En qué estábamos? Acá está, ¿no? Entonces, ¿dónde ocurre la sinapsis? En, en, sigo, en sigo, muy bien, en sigo, nema, ¿ya? Acá hay una memotecnia, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas en la memotecnia? Le sigo a Paquita día a día. ¿Ya? Una pregunta. Si te dicen a ti, ¿cuál es la etapa más importante de la meiosis? ¿Tú qué dices? ¿Cuál es la etapa más importante de la meiosis? ¿Tú qué dirías? ¿Qué dirías? A ver, sorpréndeme. No me decepciones, ¿ah? Ya mucho, mucha decepción me has dado. Dime tú. Paquinema. Muy bien, muy bien. Paquinema. ¿Por qué, profe, Paquinema? Porque ahí ocurre justamente el, el, el entrecruzamiento genético, ¿no? Claro, ya. Vamos a seguir, ¿ya? Vamos a darle con todo. ¿Qué hice acá la, la once? Periodo de la meiosis, ¿dónde se forman los quiasmas? Qué fácil, qué fácil. ¿Quién, quién, 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 quién? ¿Dónde se forman los quiasmas? Te lo dije. Te lo dije, te lo dije, te lo dije. ¿Dónde? Ya lo marqué, ¿no? Te voy a esperar, mira. Terrible, ¿ah? Muy lenta tu reacción, campeón. Vamos con la doce. Vamos con la doce. A ver, ¿qué dice la doce? Fase de la mitosis en donde los cromosomas alcanzan su máxima condensación. Fácil, te lo dije también, te lo expliqué. ¿Dónde alcanzan su máxima condensación? En la, en la meta, metafase, ¿ya? En la metafase. Excelente, sigamos. Trece dice, durante la etapa, ¿durante qué etapa se observa el buquete? Ahí está, palabra clave, mira. ¿Para qué, para qué más floro si el mismo, la misma pregunta te da la palabra clave? Dime, ¿en qué etapa? ¿En qué etapa? En lepto, en leptonema. Excelente, leptonema. Clave, durex. Ya está, vamos con la catorce. Todo, todo, todo bien hasta ahí, muchachos. Acá estoy viendo yo tus comentarios, ¿ah? Por si acaso, estoy viendo todo yo. Si tienes alguna duda, me lo dices nomás. Yo estoy viendo acá todo. Vamos con la catorce. Dice, no pertenece a la división reduccional. Chiquitos, chiquitos, chiquitos. División reduccional, ¿a qué te suena? Mitosis o meiosis. Habla. División reduccional, ¿a qué te suena? Mitosis o meiosis. ¿A qué te suena? Mitosis o meiosis. Dímelo, dímelo. Meiosis. Entonces, veamos aquí quién no es de meiosis, ¿ok? Quién no pertenece a la meiosis. Mira, leptonema, pertenece. Formación de bivalentes, sinapsis, ¿ya? Sigonema, pertenece. Eh, profase 1, profase 1, pertenece. Metafase 1, pertenece. Interfase, no puede, no sea chistoso. Interfase no pertenece, ¿ya? Interfase no pertenece. Perfecto. Niños, todas estas preguntas son recopiladas, ¿ah? No son así cualquier pregunta, por si acaso. Vamos con la 15. ¿Qué dice? Inicia con células haploides. Pequeños, ¿quién inicia con células haploides? La mitosis o la meiosis. Dime tú, la mitosis o la meiosis, ¿cuál? Ah, ya, vamos a hacer lo siguiente. 15 de frente. Ya. Pero vamos a hacer algo para la gentita, que de repente todavía no tiene su nivel, ¿ya? Vamos a ver, vamos a ver acá. Vamos a ver, vamos a agrandar esto. Dame un minuto. Vamos a ver acá cómo es esto. Ya, dejé de compartir la pantalla. Ahora voy a compartir nuevamente, pero otra pantalla, ¿ya? Mira. Acá está. Mira, por favor. Mira, 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 mira. Mira el dibujito que te estoy poniendo acá. Ya. Entonces, la gentita ya sabe muy bien mitosis, ¿ok? Perfecto. Pero ahora tiene que saber meiosis. ¿Por qué? Hace rato, muchachos, hace rato yo les puse, les coloqué... Hace rato les coloqué justamente el gráfico de mitosis, ¿no? En el cual te puse esto, creo, mira. Te puse, si la madre 2N, las hijitas también van a ser 2N, ¿ya? A ver, dame un minuto. Ya. Vamos a agrandar esto. No te preocupes. Ahí está. Bajamos un poquito. Y ahí está, más grande, ¿ya? Más grande. Mira. Entonces, yo te había comentado en la mitosis, en la mitosis, que si la madre era 2N, ¿no? 2N. Ya, ahí está. 2N, rojito. Y lo vamos a agrandar en el tamaño también. Vamos a meter su 20. Y la vamos a poner transparente. Si la madre era... Si la madre era 2N, las hijas, ¿cómo eran? También eran... Las hijas también eran 2N, ¿sí o no? Por acá la hija es 2N, ¿ya? Y por acá su otra hija también es 2N, ¿no? Eso lo dijimos. Por eso es que dijimos que la mitosis era una división, ¿no? Era una división ecuacional, ¿no? Por acá. Ahí está. División ecuacional. A ver. Me dan un minuto, ¿sí? Un minuto, un minuto. Un minuto. Gracias. 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 Esto es para mitosis, ¿ah? Esto es mitosis. Pero, ¿qué ocurre en meiosis? Esto es muy importante. Justamente esa pregunta que estábamos haciendo nos va a permitir entender, pues, ¿no? Nos va a permitir entender cuál es la respuesta. Mira, esto es para mitosis. Vamos a hacerlo para meiosis. Mira. Para meiosis ocurre esto. Ahí está. Célula madre. Por acá, célula hija. Por acá, células nietas, ¿no? Uy. Ya está. Por acá, células nietas, mira. Y en su maduración, en su maduración, ellas van a, pues, llegar a hacer, ¿qué cosa? Van a hacer gametos, pues, ¿no? Gametos. Y ahí está, gametos. Ahí te la vamos a poner su colita para que te des cuenta. Ahí está. Mira. Acá, la mamá, mamita, es 2N, ¿ya? Mamita, mamita, es 2N. Presta mucha atención, ¿ah? Mamita es 2N. Perfecto. Ahora, hijita, ¿cómo es hijita? ¿Cómo es la hijita? La hijita, no, no es 2N. Es N nada más, ¿ya? Entonces, profe, ¿qué está pasando acá? Acá se está reduciendo la carga cromosómica, ¿ok? A ver, chiquitos, sean muy sinceros, por favor, ¿ya? Sean muy sinceros. Díganme. Mejor, mejor déjenme terminar y después les pregunto, ¿ya? Después les pregunto. Pero quiero que sean muy sinceros. Vamos a poner acá. Mamita se dividió en N y en N. Ahora, hijita se va a volver a dividir en NN, NN, ¿ya? Profe, y tu amiguito dice, ¿no? Tu amiguito dice, profe, profe, yo ya hice series, ya hice sucesiones. Mira, profe, 2N, N, profe, N medios. No, pues no seas loco. No, no, no. N medios no. N igual, ¿ya? N. Por acá también N. ¿Ya? N. Por acá también N. Y por acá también N. ¿Ok? Entonces, ¿qué ha pasado acá? ¿Acá qué ha pasado? Acá ha pasado que la carga cromosómica se ha reducido. Entonces, por eso es que se le conoce como a esta parte, se le conoce como división reduccional. ¿Ya? División reduccional. Ahí está. La división reduccional. Esto es típico de quién? De meiosis. Vamos a ponerlo con mayúscula. Mayúscula. Meiosis 1. ¿Ok? Esto es. Vamos a ponerlo de azulito. Ya. Muy bien. Esa es división reduccional. Pero acá, ¿cómo fue la división? Profe, acá la división fue. Se conservó la carga cromosómica. Entonces, esta es una división. División ecuacional. Típica de quién? De meiosis 2. ¿Ya? Entonces, la pregunta era la siguiente. Mira, mira, mira este gráfico, por favor. Mira este gráfico. Ah, profe, ¿y esto de acá? ¿Esto de acá? Ah, ya, pues. Cuando estas células maduran, ¿ya? Cuando estas células maduran, se convierten, pues, en gametos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, hemos puesto el caso de quién? De los espermatozoides, ¿no? Ahí está. Maduran. Y ahí está. Este es el espermatozoide que te dio la vida, ¿no? Ahí está, mira. Dos flagelos, ¿no? Todo roto, ¿no? Ahí está, tal, ahí está. Este es tu flagelo. Entonces, esto tiene carga cromosómica N, pues. Chiquitos, mira qué dice acá. Quiero que te quede claro, ¿ah? La pregunta decía, creo, decía, ¿quién inicia con células haploides? Esto es diploide. Recuerda que mejor lo escribo. Mejor lo escribo porque tú eres peligroso. Tú eres peligroso. 2N, diploide, ¿no? Dos juegos cromosómicos. Y N simplemente, ¿qué cosa era? A, haploide, ¿ya? Ahora, campeón, quiero que tú me digas, quiero que seas sincero, por favor, y me digas. ¿Sabes qué significa N y 2N? ¿Entiendes a qué me estoy refiriendo con la letrita N y con la letrita 2N? Por favor. Sí, a ver, a ver. Si no entiendes, por favor, sé sincero y dime, profe, no sé. Explique, explico. ¿Ya? Porque yo quiero que tú entiendas todo. Juego de cromosomas. Ya, pero, ¿qué es un juego de cromosomas? A ver, chiquitos, son 60 conectados. Me gustaría que hayan 60 respuestas, ¿no? No solamente 2, 3. Si no me responde, yo voy a suponer de que sí sabes, ¿no? Claro, una cantidad de cromosomas, claro que sí. Bueno, entonces ya, pienso que tienen idea al menos. Ya, sigamos entonces. Nadie dice nada. Entonces, sigamos. A ver. ¿Estamos o no estamos? Explique, dice Daniel Solorzón. Chicos, ¿estamos o no estamos? A ver, todos. O lo dejamos para genética. ¿Ya? ¿Lo dejamos para genética, te parece? Sí, en genética sí lo vamos a volver a ver otra vez. Ya, en genética, ya. Claro, porque en genética yo te lo voy a explicar con dibujito y todo. Esto te lo voy a explicar en genética, ¿ya? Acá tú solamente, como dices, cree, ¿ok? Solamente cree en mí, ¿ya? Si le creíste a él, ¿por qué no me puedes creer la misión? Ya, vamos a seguir entonces. Vamos a ver. Vamos a darle acá, dejar de compartir. Y vamos a compartir ahora la ventana del material. Vamos a compartirla porque acá está. Presentar. Ahí está. Ya aprendí, ya aprendí. Ya, qué rápido aprendí, mira. Ya vamos a ir con la parte esta. Entonces, la pregunta era, ¿no? Bueno, inicia con células haploides. Chicos, haploides. ¿Quién inicia con células haploides? ¿Meiosis 1 o meiosis 2? Habla, mira. Meiosis 2, meiosis 1. ¿Quién inicia con células haploides? Habla, oye. Habla, habla. Uy, ay, ay, está volando la gente. Muy bien, muchachos. Meiosis 2, ¿ya? Meiosis 2, perfecto. Vamos con la 16. Dice, durante la reaparece la membrana nuclear. ¿Durante quién? ¿Durante quién? ¿Qué etapa permite la aparición de la membrana nuclear? ¿Quién, quién, quién? La telofase, claro que sí. Vamos con la siguiente. Mira, de la siguiente cromosoma son respectivamente... Los siguientes cromosomas son respectivamente tipo... ¿Este qué tipo es? ¿Qué tipo de cromosoma es este? A ver, ¿qué tipo de cromosoma es? ¿Será telocéntrico, metacéntrico, acrocéntrico, submetacéntrico? ¿Cuál será? O acrocéntrico. ¿Cuál será? Claro, telocéntrico. Esa gente... Telocéntrico. Y esta de acá, ¿qué tipo de cromosoma es? Este de aquí, ¿qué tipo de cromosoma es? Este es metacéntrico. Marca telometa, ¿ya? Telometa, telometa. ¿No es telometa, telometa, telometa? Telometa, ahí está. Muy bien. Con A al final, ¿ah? Con A al final. Telometa. Vamos, vamos, vamos. La 18. Ahí sí reacciona, ¿no? Vamos con la 18. Dice, la primera división meiótica... La primera división meiótica es... Ajá. Lo vimos en la diapositiva anterior, ¿ah? La primera división meiótica, ¿qué es? ¿Ecuacional o reduccional? La primera división meiótica es reduccional, ¿sí o no? Y la segunda es ecuacional. Entonces buscamos reduccional y ecuacional. ¿Cuál? Justamente la que está acá, ¿no? Reducional, ecuacional. Ya estábamos con la 19. Dice, no es una característica de la reproducción asexual. Profe, ¿qué hace esto acá? Ya no importa, hay que resolverlo. Hay que resolverlo. No es una característica de la reproducción asexual. No es, dice. No es, no es. Vamos a ver. En este proceso solo interviene un progenitor. Eso es verdadero. Verdadero. Por medio de la meiosis. Meiosis, no. Meiosis es para reproducción sexual porque es formación de gametos. Hasta acá nomás la respuesta no es correcta. Este es falso. ¿Ya? Este es falso. Las esperanzas de vida solo es el menor. Verdadero. Es el primer tipo de reproducción que se presenta en la forma de vida. Verdadero. La clave sería clave burrito. ¿Ya? Muy bien. Vamos con la 20. Con respecto a la repon... ¿Ya? ¿Qué más? La partenogénesis forma nuevos individuos a partir de gametos no fecundados. Verdadero. Verdadero. La reproducción asexual garantiza la variabilidad genética. Falso. Esto, esto. La asexual no garantiza la variabilidad genética. Eso es falso. ¿Ya? Es falso. Verdadero o falso, ¿no? La clonación implica una técnica de transferencia nuclear. Verdadero. En la anisogamia, los gametos móviles son de igual tamaño. Falso. Verdadero o falso. Verdadero o falso. ¿Dónde está? Verdadero o falso. Verdadero o falso. Clave. Burros. Muy bien. Muy bien. Vamos con la 21. La partenogénesis. ¿Qué es esto? ¿Qué hace acá? ¿Qué hace acá? La reproducción, chiquitos. ¿Qué ha pasado acá? ¿Pero qué ha pasado? Ya. Niños. Habla. ¿Le damos a reproducción o no? Habla. ¿Hacemos un repasito de reproducción o quieres meterle con furia? ¿O quieres darle con furia nomás? Habla. ¿Le metemos su repasón o le das con furia? Habla. Tú dirás, ¿ah? Yo hago lo que tú digas. Repasón o con furia. La gente dice furia. La gente dice furia. Esa gente. Chicos, recuerden que acá no tenemos hora de salida. Si te quieres ir a las 7, no hay problema. Puedes ir nomás. Los que se quieren quedar, se quedan. ¿Ya? Entonces, repasón o con furia. Creo que... ¿Sabes qué vamos a hacer mejor? ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a escoger las preguntas de ciclo celular, ¿ya? Sí, 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 sí. Porque las de reproducción se han colado ahí, pues. No sé qué hacen acá, pues, ¿no? Y de ahí, al final, si es que queda un poco de tiempo y si queda un poco de ánimo, le damos a reproducción, ¿ya? Vamos a agarrar full ciclo. Esto es reproducción. Reproducción, 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 reproducción. ¿Qué fue? ¿Quién ha hecho el material? El profe Michael, ¿no? El profe Michael, ¿no? ¿Cuándo no? El profe Michael. Ajá, acá está. 34. Con respecto al ciclo celular. Ya, vamos a darle acá. Vamos a darle acá con furia. Dice, con respecto al ciclo celular. Dice, comprende un conjunto de fenómenos moleculares estructurales que se realizan a nivel del material genético y el citoplasma. Bueno, ¿tanto floro para que sea verdadero o falso? Comprende un conjunto de fenómenos moleculares y estructurales que se realizan a nivel del material genético y el citoplasma. Esto es verdadero. Perfecto. Verdadero. Esto es verdadero, ¿ya? ¿Qué más? Además, en la G1 se produce la síntesis de ARN. Chicos, ¿en la G1 se produce la síntesis de ARN? No, no. Porque la síntesis de ARN se produce después de que haya ADN. ¿Y el ADN dónde aparece? El ADN aparece en la etapa S. Falso. Las células que, además, bueno, ya, bueno. Las células que no se dividen nunca entran a la fase S. Oye, estás en drogas. No, eso es falso. Vamos a darle acá. ¿Esto qué era? Este era verdadero, ¿no? ¿Esto qué es? Este es falso. ¿Esto qué es? Este es falso. Dice, no, las células que no se dividen nunca entran a la fase S. Ah, claro, claro, claro. Nunca, nunca, nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque ya no tienen por qué dividir su material genético. Pues eso es verdadero, ¿ya? La división celular tiene como objetivo duplicar y repartir. Este es falso. Este es falso. Porque la división celular tiene como objetivo repartir, más no duplicar. ¿Quién duplicar? Duplica la interfase. ¿Ya? El periodo de intercinesis es conocido como la fase metabólica. Verdadero. Verdadero. De las anteriores, ¿cuáles son falsas? Falsa es la 2 y la 4. ¿Hay 2 y 4? ¿Hay 2 y 4? No hay 2 y 4, espera, falta una clave. No hay 2 y 4. A ver, a ver, vamos a corroborar. A ver, ¿qué dice acá? Vamos a corroborar, vamos a corroborar. En la fase G1 se reproduce, se produce, perdón, la síntesis de ARN mensajero. Bueno, a ver, tenemos que saber una cosita, ¿ya? Tenemos que saber una cosita. ¿Qué cosa, profe? Tenemos que saber que en la G1, en la G1, así como hay duplicado su defecto, ¿no? Sí sería verdadera. ¿Por qué, profe? Porque para que haya la síntesis de proteínas, para que haya la síntesis de proteínas, tiene que formarse, ¿qué cosa? ARN mensajero, ¿ya? ¿Te acuerdas, no? De dogma. ¿Te acuerdas de dogma? Ya, entonces, o sea, no es que sea, a ver, ¿cómo te explico? Lo que pasa es que el ARN mensajero, por excelencia, por excelencia, se forma ¿dónde? Se forma en la fase G2, pero en la fase G1 tiene que haber justamente enzimas, ¿no? Para la división del ADN. Entonces, sí es verdadero, ¿no? Acá hubo un chispoteo verdadero. ¿Comprende un conjunto de fenómenos moleculares y estructurales que se realizan a nivel de material genético y sitoplasmático? Eso es verdadero. Las células que no se dividen nunca entran a la fase S. Lo que pasa es que la fase S es la etapa de duplicación del ADN. Entonces, si una célula no se divide, ¿para qué va a repartir su material genético? ¿Ya? ¿Para qué va a repartir su material genético? Dice, la división celular tiene como objetivo duplicar y repartir. Acá está el problema. No, la división celular no reparte. ¿Ya? Perdón, no duplica. No duplica. Lo que hace es repartir nada más. No duplica. Solamente reparte. Eso es falso. El periodo de intersinesis es conocido como la fase metabólica. Eso es verdadero. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Cuatro... A ver, a ver, a ver. El periodo de la intersinesis... Claro, la fase... Recuerda que la fase metabólica es la fase en la cual se forman o se destruyen sustancias, ¿no? En este caso va a haber... Ah, perdón, perdón, perdón. Inter... Gracias, gracias, gracias. Dice intersinesis. Claro, 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 claro. No, no, no. La intersinesis... Sí, 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 sí. La inter... Muy bien, Jampier. La intersinesis es la etapa entre meiosis 1 y meiosis 2. Casi, 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 casi. Tienes razón. Esto es falso. ¿Acá qué debió decir, Jampi? Debió decir interfase, ¿no? Muy bien. Excelente. Muy bien, ¿ah? Muy bien, muy bien. Denle su vacante a ese niño. Entonces, ¿la clave cuál sería? Ahora sí habría, ¿no? Sería cuatro y cinco. Denle su vacante. Ya está. Vamos, vamos con furia. Señale la proposición incorrecta. Acá está. Esta es la clave. Incorrecta. Con respecto al ciclo celular. La mitosis solo representa una pequeña fracción del ciclo vital de la célula. Verdadero. Verdadero porque todavía falta la intersinesis, ¿no? Esto es verdadero. ¿Qué dice acá? La incorrecta. Ya, esto es verdadero. Esta no es la respuesta. Cuando una célula deja de dividirse, se detiene en un punto específico de G1 y sale del ciclo en el periodo llamado G0. Pero sí porque hay una síntesis de proteínas, ¿ya? Hay una pequeña síntesis de proteínas. Para que, o como de reserva o algo así. Los miocitos poseen una interfase. Los miocitos, los que no se dividen, poseen una interfase completa y las neuronas incompleta. A ver, la interfase, muchachos. O sea, si es que me dices interfase, me estás diciendo que hay etapa S, ¿ok? Me estás diciendo que hay etapa S. Y si hay etapa S, ¿hay duplicación de organelas? Mmm. Esta opción me está llamando la atención. Vamos a seguir. En la meiosis, todas las células hijas sufren, perdón, formadas, sufren sucesivas mitosis. En la meiosis, las células hijas formadas sufren sucesivas mitosis. ¿Eso es verdadero o es falso? Sufren sucesivas mitosis. Mmm. Acá está el detalle, ¿no? Acá está el pequeño detalle. Sucesivas mitosis. No. Simplemente debería decirte, sufren mitosis, las hijas en la meiosis. Eso es cierto, ¿no? Pero acá, ¿qué dicen? Sucesivas. O sea, ¿qué me quiere decir? O sea, que a partir de una célula madre, por meiosis, va a salir una célula hija. De acá va a salir una célula nieta. ¿Y este espermatozoide va a ser mitosis? O sea, ¿se va a dividir muchas veces? No, ¿no? Acá está el cabe que te está metiendo la pregunta, ¿ya? Si no hubiera esta palabra, sufren mitosis, ahí sí sería verdadero. Pero acá me dice sucesivas. ¿Eso me está queriendo decir que el espermatozoide, el ovocito, se divide? No, no. Eso no es correcto. Entonces, la clave sería, esta también sería incorrecta, ¿no? La clave, ¿cuál sería? La clave sería tanto C como D. Ya está. Vamos. El punto principal de regulación del ciclo celular se produce en la fase. A ver. ¿Cuándo la célula decide empezar un nuevo ciclo o entrar en la fase? Dice, ¿en dónde saldrá del ciclo para su diferenciación? Chiquitos, ¿qué marcaste ahí? Angie dice, profe, marqué la C. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? De repente, por ahí alguien marcó otra clave. Cachinero. Ay, ya, ya, ya. Muy bien. A ver, dice, el punto principal de regulación del ciclo celular se produce en la fase G1. ¿Cuándo la célula decide empezar un nuevo ciclo? Muy bien. O entrar en la fase G0, en donde saldrá del ciclo para su diferenciación. Excelente. Excelente, chiques. C de, como dice tu profe Michael, ¿no? C de condón. La siguiente expresión. Uno. Ah, mira, qué fácil. Una célula, 2N, produce 4 células N. ¿A qué se refiere? Se refiere a la meiosis, ¿no? Busquemos meiosis. Meiosis, acá está. Meiosis. Muy bien. Meiosis. Sigamos. Una célula diploide contiene en su núcleo. Mira, diploide, diploide, ¿contiene qué cosa? Dos juegos cromosómicos, ¿no? Contiene dos juegos cromosómicos. Busquemos acá. Un par de cromosomas. Un número par de cromosomas. ¿Puede ser? Un número impar, no. Una copia de cada homólogo, no. Ya sea un número par o número impar de cromosomas. Pero dice diploide, tiene dos juegos. Si tiene dos juegos, entonces es un número par, pues, ¿no? Porque tú sabes que todo juego de dos siempre es par, ¿no? Por ejemplo, si somos 5 más 5 es 10. 6 más 6 es 12. 10 más 10 es 20. Siempre es un número par, ¿ya? Entonces, esta no puede ser, ¿ya? Un número par o impar, no, no, no. Dos cromátides hermanas de cada cromosoma durante la fase G1. Estás haciendo drogas. La clave sería un número par de cromosomas, ¿ya? Excelente. Vamos con la siguiente. 39. Uy, la gente ya se cansó, ¿ah? La gente ya se cansó, ¿ya? Periodo de la interfase en donde se realiza la duplicación de las cromatinas de las células somáticas por un organismo pluricelular. Otra vez. Periodo de la interfase. Interfase en donde se realiza la duplicación de las cromatinas. Fase S. Fase S. ¿Dónde está fase S? Acá está. Fase S, ¿no? Facilito. Vamos con la, vamos con la 40. A ver, ¿qué se ve? Ah, ya se ve todo, mira. Dice, no forma parte de la mitosis. No forma parte de la mitosis. Obviamente, profe, esto es meiosis. Aunque aguanta, aguanta, aguanta. Bueno, está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien. Yo, mira, ya me puse alerta ya. Si acá hubiera dicho intercinesis, también lo hubiéramos marcado, ¿no? Claro, pero dice interfase. Por eso te dije, espera, espera. Ya, cigoteno, porque cigoteno es de la meiosis. Ya está. E de energúmeno. E de eclenque. E de erecto. Vamos con la 41. Con respecto a la mitosis, con respecto a la mitosis, ¿ya? A ver, a ver un ratito. Me dio un mensaje importante. Me escribió ella. ¿Qué quieren? A ver. Ah, ya. Ah, es la vecina que me está ofreciendo tamales. Ah, ya, ya. Ya, después le hago el pedido. Bueno, primero la clase. Ya, vamos a seguir. 41. 41. Con respecto a la mitosis, señale lo inexacto, o sea, lo incorrecto, ¿ya? Con respecto a la mitosis. Vamos a ver, vamos a ver. Con respecto a la mitosis. Dice acá. Se da en células somáticas que mantienen en capacidad de reproducción. Se da en células somáticas que mantienen en capacidad de reproducción. Ya. Dice lo incorrecto, ¿no? Origina de dos células hijas, verdadero. Las células madres diploides y las células hijas también son verdadero. Se presentan todas las células sexuales. En todas las células sexuales, ah... A ver, a ver, a ver, a ver. Está presidida por una interfase. Eso es verdadero. Se den en capacidad de reproducción sexual. ¿Cuál será la respuesta? Lo que pasa es que acá, yo te había explicado, Angie. Te había explicado que... ¿Te acuerdas que te dije que en células netas también era producto de la mitosis? ¿Cuál era? ¿Cuál era la otra célula? Que era que se dividía por mitosis. Y que no tenía nada que ver con la célula de tu brazo, de tu ojo, de tu piel. ¿Te acuerdas? ¿Cuál era? Mira tu cuaderno. ¿Qué vas a mirar cuaderno? Tú vas a mirar tu foto, ¿no? Vas a mirar la foto de la pizarra. O sea que... Terrible, ¿ah? ¿Cuál era la célula? A ver, dímelo, dímelo. Muy bien. Los precursores de las seminales. Mitosis, dice, ¿no? La mitosis. ¿Se presenta en todas las células sexuales? Esa sería... Bueno, la meiosis 2 no sería considerada mitosis, ¿no? Simplemente meiosis 2. Vamos a ver acá. Este está bien. ¿Se presenta en todas las células sexuales? Eso es falso, ¿ya? Porque en las células sexuales hay meiosis. Aunque es poco ambigüe. ¿No? Un poco ambigüe. Un poco para poder debatir sobre esto. Porque realmente la meiosis 2 es una mitosis, ¿no? Básicamente. Y además para producir la abogonia y la espermatogonia también se produce por mitosis. Pero bueno. Estamos a nivel preuniversitario. Y hay que creer lo que dice el libro. ¿Ya? Ya cuando entres a la universidad te pondrás a mechar con tu prójano. Dice acá. La 2. La 42. De la meiosis señala lo inexacto. Lo inexacto. ¿Se ven células germinales? Verdadero. ¿Ocurre el nivel de gónadas? Verdadero. ¿Tiene por finalidad reducir la cantidad de ADN? No. Pero bueno. Vamos a dejarlo ahí. ¿Origina células sexuales? ¿Implica una sola división? Esta es la respuesta. Chicos. Justamente esto sí tiene razón, ¿no? Esto tiene razón. Mira. Dice. ¿Tiene por finalidad reducir la cantidad de ADN? Sí. Porque un espermatozoide no puede tener una cantidad 2N. Porque si un espermatozoide tuviera 2N y un ovocito tendría 2N. El niño saldría 4N. ¿Te imaginas qué cosa saldría? Si así nomás con 2N has salido como eres. Imagínate con 4N. No me quiero imaginar. ¿Ya? Entonces esa es la respuesta. Bajo la 43. Dice. La migración cromosómica. Ah. Eso me suena a una disyunción. A los polos celulares. Ahí está. De frente. Anafase. ¿Dónde está? Con furia. Droga. Ahí no hay ni duda, ¿no? Ahí no hay ni duda. Vamos con la 44. Durante la mitosis se van a formar células diploides. 2N. Ahí está. Esa sería la respuesta. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Dice. El siguiente gráfico de la mitosis corresponde al periodo de... Está en el centro. Meta. Metafase. ¿No? Metafase. Ya está. Metafase. Del gráfico anterior señale la afirmación incorrecta. La afirmación incorrecta. Dice. Los cromosomas alcanzan su máxima condensación. Ah, ya. Ah, ya, ya. Con respecto a esto me dice, ¿no? Con respecto a esto dice que diga lo incorrecto. Los cromosomas alcanzan su máxima condensación. Eso es verdadero. La fibra cromática se han completado de formar. Verdadero. ¿Se da la disyunción cromosómica? No. Se forma la placa ecuatorial. Se forma la placa ecuatorial. Eso es verdadero. La clave mala sería esta, ¿no? Porque acá se está formando la placa ecuatorial. No la disyunción cromosómica. La disyunción cromosómica se da en la otra etapa. En esta me parece, ¿no? Por acá lo vimos. Por acá lo pusimos. Acá, acá. Por acá estaba arriba. Acá está, mira. La disyunción cromosómica. Ya. Esta es la disyunción cromosómica. Acá, chiquitos, hay un pequeño detalle. Pero está bien. Está bien. Esta no pasa. Vamos a bajar. Ahora, ¿en qué estábamos? Dice, el crossing over, meiosis, de frente, ¿no? Meiosis. Característico de la meiosis se caracteriza, se realiza durante la profase 1, ¿no? De frente, profase 1. ¿En qué periodo de la meiosis 1 se visualiza claramente los quiasmas? ¿Dónde? En la, en el paqui, paquiteno, ¿no? Otapaquiteno. No, perdón, en el diploteno, ¿no? O diplonema. Ahí está, diplonema. Ya, ahí se hacen notoria los quiasmas. Vamos a la 49. El complejo sinaptotémico se formará durante sinapsis, chiquitos, sinapsis. ¿Dónde ocurre la sinapsis? En, oye, 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 ¿cómo que qué es eso? La sinapsis. ¿Te acuerdas que ocurría en psigonema? ¿Te acuerdas o no? Donde se conocían, donde le pedían el WhatsApp. Ya, pues, psigonema, ¿ya? Psigonema. Este floro nada más. Este floro, full floro, ¿ya? Full floro. ¿Cuál de las siguientes células realizan meiosis? La espermatogonia. El espermatocito primario. El espermatozoide. Obocito y obótide. Miosito. Y obogonia. ¿Cuál realiza meiosis, profe? Meiosis la realizan las células sexuales. La espermatogonia y la obogonia no hacen meiosis. Ellos hacen mitosis. Justamente la espermatogonia es, muchachos, el precursor de las células sexuales masculinas. Y la obogonia va a ser el precursor de las células sexuales femeninas. El espermatocito primario vendría a ser la célula madre en una meiosis, ¿ya? O sea, el espermatocito primario tendría una carga cromosómica 2N. Este espermatocito se dividiría en dos. En dos. ¿En dos qué? Espermatocitos secundarios, que tendría una carga cromosómica N. Y estos, estos se seguirían dividiendo. ¿En qué? En dos cada uno. En total cuatro. Y formaría, ¿qué cosa? Cuatro espermátides, que tendrían igual la misma carga cromosómica N. Estas espermátides empezarían a madurar y se convertirían en espermatozoides, ¿ya? Entonces, la célula madre vendría a ser el espermatocito primario. Es una fase comprendida entre el momento de la postdivisión celular y la fase de replicación del ADN. Ah, ya, G1. A ver, es una fase comprendida entre el momento de la postdivisión celular, ya, después de que se dividió, y la fase de replicación. La replicación es el, la replicación es el, 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 la etapa S. Entre la etapa S y la división celular, ¿qué hay? La etapa G1, ¿no? La fase G1. Ya está. Con respecto a la meiosis, señale lo correcto. Con respecto a la meiosis, señale lo correcto. A ver. Es una división exclusivamente del tipo ecuacional, falso. Falso, ahí está. Me dicen lo correcto, ¿no? Lo correcto. Se inicia con células aploides y termina con... No, ¿qué estás hablando? Están drogas, ¿no? Se inicia con células diploides y termina en células aploides. ¿Quién? ¿Quién? La meiosis. Eso es correcto. Esto es correcto. Ya vamos a ver si hay otra correcta. No. Dice, ocurre en células somáticas no germinal. Eso es falso. La respuesta sería cachimbo, ¿ya? La respuesta sería cachimbo. Vamos con la siguiente. A ver, ¿qué dice la 53? 53 dice. Las células somáticas o corporales de un individuo poseen ocho cromatinas. Cromatinas, perdón. Ocho cromatinas. Entonces, dicha célula tendrá... Ya ves, esto es una pregunta típica de las que yo ya te he hecho varias veces. O sea, yo te he preparado para este momento. En el examen de admisión, tranquilamente podría mandarte una pregunta de este tipo y tú no podrías reclamar porque yo ya te lo enseñé. ¿Ok? Dice, la célula somática o corporal de un individuo posee ocho cromatinas. ¿Ok? O sea, 2N es igual a ocho. Entonces, dicha célula tendrá... ¿Cuántos? Ocho. La célula somática... Pero dice acá, durante la división. No, 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 no. Piénsenlo bien. Piénsenlo bien. Piénsenlo bien. La respuesta no es ocho. ¿Ya? La respuesta no es ocho. ¿Dos? ¿Qué? ¿Tu respuesta es dos? Bueno, me obligas a regresar, mira. Me obligas a regresar a la otra diapositiva. A ver, mira, lee bien la pregunta. Mejor vamos a cortar la pregunta, ¿ya? Vamos a darle su recorte por acá. Un ratito. Y lo vamos a llevar aquí. Vamos a dejar de compartir. Y lo vamos a llevar por acá. Por acá, por acá, por acá lo ponemos. Y lo jalamos, ¿ya? Les voy a compartir un ratito. Ya. Se ve, mira. Mira la pantallita, por favor. Mira la pantallita. Ahí está. En esa pantallita aparece la pregunta. Acá está la pregunta, mira. La célula somático corporal de un individuo posee ocho cromatinas. O sea, esta célula corporal, esta célula posee ocho cromatinas. Es decir, ah, ya te diste cuenta. Es decir, esta rayita es igual a ocho. ¿Ok? Esta rayita es igual a ocho. Dice, ¿cuántos cromosomas tendrá durante la división? Oye, durante la división, ¿qué tiene? Mira. Tiene dos juegos. O sea, si esto vale ocho. Ocho por dos, ¿cuánto es? Dieciséis, pues. Entonces la respuesta sería dieciséis. ¿Ves cómo caíste? Esto puede ser pregunta de examen, ¿ah? Después no diga, no, profe, ahí está, te estoy dando la fija, mira. Te estoy dando la fija. Ya vamos a presentar ahora la pantalla de las preguntas. La respuesta sería, la respuesta sería dieciséis. Ya, la respuesta sería dieciséis. Ahí está. ¿Quedó claro entonces, no? ¿Entendiste la pregunta? ¿Entendiste la pregunta? Claro, hijito, dice cromosomas. ¿Cuál es el problema con que diga cromosomas? No sería ocho. No. No, porque estos cromosomas se van a dividir al final de cuentas. A ver, a ver, vamos a aclarar. A ver, a ver, a ver. De repente me pajarí. Vamos a ver otra vez la imagen. Puede que tenga razón. Vamos acá. ¿Dónde estamos? Aquí. Dice, la célula somática o corporal de un individuo posee ocho cromatinas. O sea, N igual a ocho. ¿Ok? Ahora dice, entonces dicha célula tendrá, cuando, cuando esta cromatina o este ADN llegue, acá se va a dividir, ¿no? O sea, ya no van a haber ocho cromatinas. Si no van a haber, ¿qué cosa? Van a haber dieciséis cromatinas. Ah, pero cada cromatina al condensarse se convierte en un cromosoma simple, ¿no? Y este cromosoma simple también es conocido como la cromatida hermana. ¿No? Tienes, tienes, a ver, a ver, vamos a ver. Esto, ¿no? Esto de acá. Esto, ¿no? Y acá. Esto. Teníamos eso, ¿ya? ¿Eso qué cosa es? Este es un cromosoma. Tienes razón. Este es un cromosoma. Ay, ay, ay. Este es un cromosoma. Claro, y acá hay dos cromatinas. Tienes razón. Es ocho, es ocho. Me confundí. La respuesta sería ocho, ¿ya? Muy bien. Perfecto. Vamos a darle acá. Entonces marca... No, este no es... A ver, un ratito. Ya, ahí está. Ahí está. A ver, se ve, se ve. Ya, está. Muy bien, muy bien, muy bien. Dale, dale, dale. Aquí está ocho. Ya está. Tiene razón, tiene razón. Tiene razón. Leí mal, leí mal. Vamos con la siguiente. 54. El tipo de reproducción que... Bueno, eso no viene. No viene. No, no, no. No es un tipo... No es el tema. No es el tema. La clonación. Señálen lo correcto. Listo. La parte no... Génesis. No es correcto. No es... No es... No es... No es... Con respecto a eso. Bueno, ya. Bien, chiquitos. Entonces, eh... A ver, vamos otra vez al lugar. Vamos... Vamos al lugar de los hechos. A ver. Mira acá. Mira acá. Cuando una cromatina en la etapa S se divide, ¿se forma qué cosa? Se forman dos cromatinas. ¿Ok? Y cuando ya estén en el ciclo celular, estas cromatinas empiezan a condensar. Y cuando se condensan, ¿van a formar qué cosa? Un cromosoma. ¿Ya? Van a formar un cromosoma. Entonces, todo esto se llama cromosoma. Por más de que... Si te hubiera dicho la pregunta, yo le he leído al revés la pregunta. Lo he leído al revés. Si acá dijera cuántas cromatinas hay, tú dirías hay. Si son ocho cromatinas. Aquí, acá habrían dieciséis cromatinas. Pero te están diciendo cuántas cromatinas hay. Hay. ¿Cuántas cromatinas hay? Perdón, ¿cuántos cromosomas hay? Ya, ya, ya creo que es hora. Me he cansado más así que en pisar hoy. A ver, ¿qué dice por acá? Bien, esto es un para ti, pues, muchachos. Estas son las para ti. Vamos a darle con furia a reproducción. A ver qué nivel tiene. Si veo que tiene nivel, le damos con todo. Si no, lo dejamos ahí, ¿ya? Lo dejamos ahí. A ver, vamos a ver por acá. Vamos a ver. Lo que pasa es que si entramos a reproducción, voy a tener que explicarte muchas cosas. Y la verdad, tenemos un tema entero para hacer reproducción. Así que no hay problema. A ver acá. La partenogénesis ocurre, por ejemplo. ¿Dónde? ¿Dónde ocurre la partenogénesis? A ver. ¿Dónde? Claro, venga. ¿Sabes de qué se trata la partenogénesis, no? No te voy a explicar, por si acaso. Por si acaso, no te voy a explicar. Te aviso. Ya, ahí está. Hay abejas. Ya, no te voy a explicar, no te voy a explicar. Estamos claveteando nada más. ¿Cuál de las siguientes alternativas se relaciona con la gemación? Habla. ¿Quiénes hacen gemación? ¿Quiénes hacen gemación? Uy, ya volaron ya. Uy, ya volaron. Ay, ay, ay. Muy bien, muy bien. Hijita, pero los que están acá, pues. Yair, los que están acá. ¿Quién? La levadura, ¿no? Muy bien, la levadura. El hongo, ¿no? El hongo unicelular hace gemación. Tu amigo Bob. Tu amigo Bob también. Las hidras también. Tipo de reproducción el cual implica la participación de gametos móviles que se parecen en forma. Se parecen. Mira, mira, se parecen. Isogamia. Ah, pero son de distinto tamaño. Son de tamaño distinto. A ver. ¿Cuál sería? Dice, tipo de reproducción el cual implica la participación de gametos móviles que se parecen en forma. Ya, porque son celulares, pero son de distinto tamaño. Anisogamia, ¿no? Porque la isogamia, muchachos, es cuando son igualitos los gametos, ¿no? Típico de protozoarios, ¿ya? Vamos con la 24. En la coagulación, en la coagulación por angios, falso. Las bacterias intercambian materiales, gente, esa es la respuesta, ¿no? ¿Sí o no? Claro. Claro. Claro, claro. Vamos con la siguiente. Vamos con la 25. ¿Sí o no? En el siguiente esquema, ¿a qué tipo de reproducción se refiere? A ver. ¿Cuál esquema? Ah, ya, acá, acá, acá. Supongo que debe ser este esquema. Ya debe ser este esquema que está acá. Vamos a ponerlo acá. Supongo que se refiere a este esquema. A ver, dice. En el siguiente esquema, ¿a qué tipo de reproducción se refiere? Es una bipartición, ¿no? Aunque no, no, mira, 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 mira. Esto es... Esto está intercambiando material genético. Mira, justamente este es el pili. Entonces, ¿qué cosa es? Es una conjugación. Pero esta pregunta está mal por donde la veas, ¿ya? Esta pregunta está mal, mira, recontra mal. ¿Por qué? Porque esto, muchas veces lo he explicado. Esto no es conjuga. Esto no es reproducción. La reproducción deja descendencia, ¿ok? La reproducción deja descendencia. ¿Esto deja descendencia? No. Entonces, no es reproducción, pues. Algunos profesores le llaman reproducción parasexual, ¿no? Pero no es reproducción, ¿ya? Entonces, esa pregunta bórrala de tu cabeza. Pero si es que por ahí te preguntan, en un examen de admisión no le vas a decir, pues, ¿no? Al examen, hoy, ¿sabes qué? Esta pregunta está mal hecha, ¿no? Tú simplemente agachas la cabeza y respondes nada más, que es conjugación, ¿ya? Muy bien. Vamos con la siguiente. En el siguiente esquema, se presenta el tipo de reproducción que se da en, bueno, en esta de acá. Esta de acá. ¿Qué, qué, qué, dónde se lleva a cabo la conjugación? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde se lleva a cabo la conjugación? ¿Cuándo vas a dejar de dar claves? Y en vez de dar claves, tienes que dar la respuesta, campeón. ¿Dónde se lleva a cabo? Habla. Conjugación bacteriana básica, básica de, básica de bacterias. Los protozoarios hacen conjugación, hacen conjugación, no hay que confundir, muchachos, conjugación con un tipo de reproducción isodámica, ya, por si acaso, ¿ya? Típico de bacterias, ¿ya? Típico de bacterias. Ellas hacen otro, o sea, los protozoarios hacen otro tipo de, otro tipo de reproducción, que ya la vamos a ver en su momento. En este caso, me parece que estamos hablando de una bacteria, porque, pues, no creo que sea nucleolo, porque las bacterias no tienen nucleolo, ¿no? A menos que se esté refiriendo a un protozoario que tiene nucleolo y que esté intercambiando información. Medio ambigua esa pregunta, ¿ya? Vamos a suponer que es una bacteria nada más. Vamos con la 27. Es un tipo de reproducción que consiste en formar plantas a partir de rudimentos seminales no fecundados. Apomixis. Se acabó. ¿Para qué más? Es un tipo de reproducción que consiste en formar plantas a partir de rudimentos seminales no fecundados. Bueno. La gente dice propagación vegetativa. A ver, vamos a leer la pregunta bien. Vamos a preguntar, profesor, ¿en la conjugación intercambian mesosomas? ¡No! ¿Cómo van a intercambiar? No, 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 no. Lo que intercambian en la conjugación es un segmento de ADN conocido como plásmido, ¿ya? No mesosoma. El mesosoma es su membrana celular. Es como decir, es como decir, intercambian la membrana celular. No, ¿ya? No, 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 no. Intercambian el plásmido. Es un tipo de reproducción. Vamos a leer bien esta pregunta. Es un tipo de reproducción que consiste en formar plantas a partir de rudimentos seminales no fecundados, chiquitos. Dice rudimentos seminales. Dice rudimentos seminales. O sea, grano de polen, ¿no? O ósferas, ovocélulas, ¿ya? La propagación vegetativa es cuando yo agarro una planta y de esa misma planta, no de un tallo, de una raíz, crece otra planta, pero no. A eso se le va a llamar apomisis, ¿ya? Apomisis es también conocido como partenocarpia, ¿ya? ¿Cómo se llamaba lo que ocurría en las abejas? ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo se llamaba lo que ocurría en las abejas? Partenogénesis, claro. Partenogénesis, ¿ya? Partenogénesis es en animales, apomisis es en vegetales, ¿ya? Formación de individuos a partir de ovocitos no fecundados. Muy bien. La ventaja de la reproducción sexual sobre la sexual. Ah, ya. La sexual genera mayor variabilidad genética. La mayor cantidad de sentidos adaptados, la variabilidad genética presenta en la descendencia es la respuesta, ¿ya? La división celular mitótica es la conservación que desencadena... Ya, esta es la respuesta. Variabilidad genética. Esa es la diferencia entre la sexual y la sexual. Bien. Profe, y la E. ¿Cuál E? ¿De acá? Que la descendencia tiene un tiempo de vida largo. No necesario... Bueno, sí y no, pero la que es... Donde radica, donde radica exactamente la ventaja es en esta, en la variabilidad genética, ¿ya? Porque la sexual te permite una base sexual, no. Por ejemplo, ¿no? Si tú te divides, si tú te reposes de forma sexual y tú eres, no sé, se me ocurre, intolerante a cierta... O tienes... O eres propenso a sufrir cierta enfermedad. Entonces, tu hijo también sería propenso a sufrir cierta enfermedad. Pero la represión sexual permite de que la variabilidad permita de que este individuo nuevo, o sea, tu hijo, sea más resistente ante esos cambios, ante ese medio, ¿ya? Muy bien. Proceso reproductivo que implica la formación de nuevos individuos a partir de un solo gameto sin fecundar. Ya lo dijimos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Partenogénesis, ¿no? Facilito, ¿ya? La metagénesis es, muchachos, la alternancia de generaciones en planta, ¿ya? El organismo chelabdomona y el organismo plasmidium pueden ser plasmodium, perdón, pueden ser reproductivos efectivamente por, a ver, el plasmodium ¿por qué se divide por? Es esporulación, ¿ya? Por esporulación y el la clandomona se divide por de forma isogámica, ¿no? Ahí está. Vamos. Sobre la partenogénesis, señale lo incorrecto. Lo incorrecto, partenogénesis. A ver, la partenogénesis meiótica origina descendientes genéticamente diferentes a sus progenitores. No, ah, ya, meiótica, meiótica, a ver, a ver, a ver, la partenogénesis meiótica origina descendientes genéticamente diferentes a sus progenitores. Lo que pasa es que en partenogénesis hay dos tipos, ¿no? La que es con la fecundación y la que es sin fecundación. Pero si decimos partenogénesis nos estamos haciendo referencia netamente a la sin fecundación. La aparición o formación de zánganos en las poblaciones de abejas se da por haploidía. Esto es verdadero. ¿Qué me dice? Lo incorrecto. La partenogénesis amítica se da en algunas especies de rotíferos. Muy bien. Tanto B y C todas son correctas. ¿Qué marcaste? Yo sé que estás volando. Yo sé que estás volando. Entonces, ¿para qué seguir? Ya. Entonces, chiquitos, ¿qué te parece si esta la dejamos para cuando se lleve a cabo para que cuando se lleve a cabo la clase, ¿ya? Bien. Sí, sí, sí. Porque estás volando. Manuel dice, profe, ya volé. Agua. Ya está. Entonces, ¿cuándo nos encontramos nuevamente? No sé, tú digas. ¿Cuándo nos encontramos? Ni se acuerda, Jocelyn, el tema. Y dice, profe, ¿qué tema? Y dice, ahí está. Y a ver, ¿cuándo nos volvemos a encontrar para hacer dogma? El domingo. Domingo, ya. Hoy. Hoy. Ya hemos hecho dos horas y media de clase. Creo que ya es momento de descansar, ¿ya? No, hoy no, hoy no. Hoy no. Aunque podríamos hacer, sí, pero mejor este... Ya, hoy día avanzamos, entonces la... Sí, sí, sí. Estamos cansados. Has hecho cuatro horas de... Has hecho cuatro horas de clase, cuatro horas y media, ya. Entonces, hoy día, acá la dejamos, ya acá la dejamos. Y, este muchachón, hacemos la clase, pues, el día... Domingo está bien, ¿ya? El día domingo. Voy a encender mi camarita. Vamos a dejar de compartir. Ya dejé de compartir. Y ahora sí. A ver, no sé si me ves por ahí. Mira mi cara de cansado. Entonces, muchachón, lo dejamos, ¿te parece? Para el día... Profe, informe al grupo WhatsApp. ¿Qué cosa? No entiendo. ¿Horario? Ah, ya. ¿A qué hora el domingo? Maratón. En la mañana, domingo. ¿Tú vas a estar despierto domingo en la mañana? Me pregunto. ¿Estarás despierto domingo en la mañana? ¿Domingo? Mañana a las 5 de la mañana. Je, je, je. ¿Qué pasó? ¿De qué se va a decir la gente? De ley pro... Ay, a ti te mandan por pan esa hora. Ay, 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 ya. Lo que pasa es que dogma te tengo que explicar bonito, pues. Y ahora ya estamos cansados. ¿Ya? Domingo, entonces, lo podemos pasar para las... Se me ocurre... ¿Qué día no tienes clases? El domingo es el único día que no tienes clases, ¿no? Ya. El domingo en la tarde puede ser, ¿ya? El domingo en la tarde nos agarramos dos horitas. O no, el viernes... Ahí está. El viernes hacemos lo siguiente. El viernes hacemos la teoría de dogma, ¿ok? Y la próxima clase, la clase de recuperación, hacemos el claveteo del material. ¿Te parece? Entonces, no te preocupes. Este viernes hacemos la teoría de dogma, bonito, en dos horitas, sin apurarnos. Y ese día ya vas... O desde ahorita vas separando tu tiempo para el domingo y acordamos a qué hora puede ser, pues. Ya. Para que el domingo entremos un ratito, ¿no, mano? Un ratito. Le metemos su clavetea con furia y nos vamos felices y contentos. ¿Ya? ¿Qué te parece? Entonces, así lo dejamos. Gracias.